Amén 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 Son verdades que Dios está dando a la iglesia porque Dios ve la condición en la que está la iglesia Como es que el diablo ha trabajado sutilmente, ahora ellos no están viviendo en una edad profética Por lo tanto ellos no tienen la luz y el entendimiento para detectar todos los movimientos del enemigo Entonces el enemigo ha trabajado arduamente que ahora pues Dios dice Yo sé donde está la silla de Satanás en esta edad de Pérgamo Entonces en esa condición, estando la iglesia del pueblo de Dios en esa condición Dios les envía su palabra que necesitan para vencer esa condición del enemigo Dios les envía la palabra que necesitan para salir victoriosos ante esa condición que el enemigo ha trabajado para colocarlos ahí Y nos damos cuenta como es que se junta aquí todo lo que Dios, Dios enciende la posibilidad para cada persona en esa edad Dios enciende la posibilidad al encontrar en el mensajero la actitud correcta Y cuando encuentra la actitud correcta en este caso en Martín Entonces él va a revelarle una de las cosas poderosas en ese momento Nada más puede sacarles y empieza a revelarle las cosas que lo harían a él un gran servo de Dios Y traerían una realidad de liberación para el pueblo Y eso era la... Cómo es que Dios empieza a mostrarle y a revelar esta verdad Donde él es el que tiene la espada aguda de dos filos Ahora, vamos a ver un poquito en el mensaje como el profeta empoca estas cosas En la edad de Pérgamo Habíamos leído el párrafo 15 Entonces empieza a citar esta escritura del profeta de Apocalipsis 2 que leímos, el verso 12 Dice, en estas palabras el que tiene la espada aguda de dos filos Esta es otra revelación de la Deidad Recuerde, esta es la revelación de la Deidad Usted recordará que en la edad de Éfeso donde él fue manifestado como el Dios invariable En la edad de Esmirna lo vimos como el único Dios verdadero Y fuera de él no hay otro Ahora, en esta edad de Pérgamo Hay una revelación más fina de su Deidad Observe, ¿no? En esta edad de Pérgamo dice, hay una revelación más fina, más gloriosa de su Deidad Mostrada por su asociación con la palabra, con la espada aguda de los filos La cual era la palabra de Dios Ahora, observe las citas que va a citar el profeta Luego a los Hebreos 4.12 Empieza ahora a mostrar que el hecho de que él tiene la espada aguda de los filos Él es el que habla, a él es el que se le debe oír Y esa espada que significaba la palabra de Dios Pero en la Biblia ya tenía su descripción de lo que era Y una de las cosas claves es Hebreos 4.12 Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz Ese es el entendimiento con la que debe recibir cada creyente el cristianismo Una persona que lo recibe la palabra de Dios de esa manera Hermano, su vida jamás puede estar repitiéndose en la misma condición No puede, la única manera de que nuestra vida sigue igual es porque no hemos recibido la palabra de Dios De esa manera, aunque nos parezca humanamente Porque hay un patrón que nosotros no entendemos como funciona la mente humana Porque nosotros pensamos que lo que domina son las cosas del cuerpo Que son las cosas de lo que vemos, que eso es lo que determina Lo que determina el diario vivir suyo es lo que está en su mente Es lo que está en su pensamiento Porque usted puede examinarse muchas veces, usted decide y dice Pues ya no voy a hacer esto y voy a hacer esto El otro día falla eso ¿Qué está pasando cuando usted toma decisiones y luego no lo puede hacer? Porque ya en su mente está establecido aquello A lo que es como que usted pone el carro en primera y dice Tengo que irme allá atrás, tengo que llegar y empieza hacia adelante Usted dice, pero qué raro, yo quiero que el carro se vea allá, ¿por qué no se va? Porque el cambio ya está puesto hacia adelante Y si usted pone retroceso, dice, no voy a avanzar En unos cuantos minutos estoy yendo hacia allá Y el carro nada más empieza a retroceder Porque hay cosas que no solamente basta nuestro deseo Sino tiene que tener los recursos para que eso sea llevado a cabo No solamente usted dice, ay bueno quiero comprarme este carro Y eso es todo Cuando usted realmente lo quiere comprar Cuando usted dice, si quiero comprarme este carro Sí, pero no tengo, es porque no quiere Quiero comprarme esta moto, pero no tengo, es porque no quiere El otro día dice, yo sí quiero, pero no tengo, mentira Porque nosotros queremos pensar que es así Porque cuando uno lo desea, cuando el deseo es real Al que realmente lo quiere, automáticamente empieza a trabajar por ello Aunque le tomara unos 50 años, pero trabaja por ello Porque por ello que ya quiere Las cosas que nosotros que ya queremos Empezamos a movernos y actuar por ello Las cosas que solo simpatizamos Que de repente lo necesitamos o no Que no lo consideramos indispensables Entonces, no trabajamos por ello Observe cuando a veces ocurre una emergencia Algo, de repente a veces hemos visto cosas En un accidente o algo La gente dice, no tengo dinero, no tengo esto Pero en la hora de accidente no importa Si tengo que sacarme unos 100 mil O unos 50 mil Esas horas ya no le importa nada Esas horas pierde el miedo a eso Porque ya ve una necesidad urgente Y en esas horas se mueve Actúa, ¿no? O tal vez le dice a fulano Tu hijo está en la cárcel o algo Y cuesta tanto que lo saques Préstame y vende esto Y la cosa que consigue es eso Entonces, el deseo El deseo que es real Que no estamos mintiendo Que no somos mentirosos Cuando nuestro deseo está presente Automáticamente los hechos lo acompañan Los hechos lo acompañan Pero cuando solamente dice Si, yo me gusta, yo quiero esto Si, pero como no tengo para hacerlo O como no puedo O como está lejos O como esto Por eso cuando la gente Dios dijo Ya en Deuteronomio Cuando la gente diría Si, yo quisiera Pero está tan lejos Uy, quieren subir al cielo Para traernoslo No, quieren ir al otro lado del mar Para traernosla acá No, dijo Dios Lo ha puesto las cosas Están al alcance Porque lo que tomará lugar Y hará que sucedan las cosas Es la palabra de Dios No, Dios dijo Que así la gente Buscaría excusas No, si no Vamos a leer No, si no Capítulo 30 De Deuteronomio Recuerde Una de las cosas Que nosotros Tenemos que empezar A destruir Yo le dijo a Jeremías Anda, destruye Arruina de arriba Muchas cosas de nosotros Tenemos que venir A la palabra de Dios Y recibir la instrucción Muchas cosas Tenemos que destruir Es como alguien va Y dice Bueno, quiero refaccionar Mi casa Entonces va Y el albañil Y el maestro De obra empieza a decir Esto hay que tumbar Esto hay que destruir Esto hay que destruir Y usted se prepara Muchas cosas para destruir Cuando ya hay algo establecido Y en nuestra vida Aparentemente hay cosas establecidas Y si viene el super arquitecto divino Va a empezar a decir No, destruye esto Destruye esto Destruye esto No, señor Tú destruilo Si quieres No, no, no Destruye Eso es lo que tú puedes hacer Yo voy a hacer Lo que tú no puedes hacer ¿Sí? Dice que Entonces dice Dios le dijo eso A Jeremías Entonces hay muchas cosas En nosotros que tenemos Que empezar A sacar fuera de escena Y una de las cosas Que definitivamente Debemos trabajar Hasta lograrlo Es sacar fuera de escena Las excusas Porque la gente La gente Haya excusas Para operar lo errado ¿No? Haya excusas Y bueno Hemos ido avanzando ¿No? Porque a veces Uno conversaba años atrás Con la gente Le decía Hermano ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué fallaste tu esposa? Es que ella también es culpable Es que ella no me atendió Es que ella Que no sé cuánto No ¿Ve? Ahora 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 tal vez Ya no tiene esas excusas ¿No? Pero a veces ¿Y por qué Nada más Vive solo enojado? Si es que la gente Entonces uno empieza A buscar las excusas Para su condición Derrotada y fracasada ¿Sí? ¿Y por qué está resentido? Es que esto Rápido empieza a buscar excusas Somos expertos Que hemos sido entrenados Para dirigirnos Para ser defensores De todo lo que es errado Cuando usted Cuando la actitud Errada está en lo demás Ahí se nos lo defiende Pero cuando esté en usted Rápido Empieza a buscar los recursos Para defender lo errado ¿Cómo podemos ser soldados De la verdad Si cuando somos Expertos en defender lo errado? En otras palabras Como se entiende Que en el mundo más Para que usted lo entienda Más claro Somos expertos En justificar Nuestra condición Justificar lo que hacemos Todo lo que usted hace Ya tiene una justificación Eso es ser soldado Del error No hay justificación Para el error Y tenemos que aprender A destruir Todas esas cosas Que no van a ayudarnos A destruir Toda justificación De lo errado Porque es una actitud Rápidamente ¿Por qué no haces esto? Es que no es esto Y nosotros nos resignamos Porque cada creyente Hermanos Cuando Dios empieza Como dijo Pablo Vienen de lo peor No son nada Dijo Unos no son mucho sabios No son nada Poderosos No son nada esto No son nada lo otro Pero cuando Dios Trabaja con ustedes Dijo Avergonzarán lo poderoso Avergonzarán lo fuerte Entonces ¿Quién nos hace Quedarnos en esa condición? ¿No? A veces nosotros Tenemos el complejo Ve usted No yo pobrecito Y toda esa cosa No hermanos ¿Ve? Pablo enseñó a su gente Le dijo Si antes no tenías nada Ahora trabaja Porque cada cosa Que vas a tener Tampoco vas a querer Que te lo regalen ¿No? Pablo dijo Trabaja que teniendo Para ti No solo para ti Sino para los que Hicieran necesidad Y simplemente Es los nuevos Los que recién llegan Porque no entienden Las claves De cómo Ya operar su vida cristiana Una persona Que ya tiene bastante tiempo Ya no va a estar Ve usted Operando esas cosas ¿Por qué? Piénselo hermano ¿Cómo va a estar derrotado? Aparte que tiene El evangelio Tiene a Jesucristo Aparte de eso Ve usted ¿No? Dios le da salud Le da sabiduría Entonces puede emprender Las cosas De una manera Más correcta ¿Y de qué? Entonces De esa manera Podemos nosotros Emprender estas cosas Una de las cosas Que tenemos que sacar Fuera de ser De nuestra vida Es las excusas La justificación Para lo errado ¿No? Entonces Hallamos siempre Siempre hallamos justificación Y esto Si por esto Es que por esto Es que por esto No, no hay justificación Aprendamos a nunca Justificar las cosas Erradas Y aquí en Deuteronomio Dios sabiendo las cosas Que van a pasar Dios les dijo esto El verso 11 Desde el verso 10 Cuando obedecieres la voz De Deuteronomio 30 10 Cuando obedecieres la voz De Jehová tu Dios Para guardar sus mandamientos Y sus estatutos Escritos en este libro De la ley Cuando te convirtieres Jehová tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Cuando tú hicieras eso O sea Fueras una persona Completamente cambiada Realmente convertida Realmente con nuevos hábitos Cuando tú fueras eso Entonces la gente Dios sabía que la gente Iba a decir Sí, pero eso es difícil Porque Porque toda Algunos dicen No, es que poco a poco Algunos nada más Optaron por sacar Por salir fuera de la fe Y operar en esperanza ¿No? Entonces la esperanza Siempre tendrá un mañana Hacia adelante Siempre mirando Sí, sí, sí Algún día Algún día Algún día Pero la fe No, no Rápidamente está Día a día Trabajando Actuando Moviéndose Emprendiendo La fe siempre es presente Sí, la fe siempre es presente Porque cuando usted Se encuentra con Dios Siempre le va a revelar No es el que será Ni el que fue Él siempre le va a revelar Que él es el presente Que él es el yo soy Entonces dice Dios Esta es la calidad de vida Que debes vivir Pero Dios sabiendo Que iba a haber excusa Dice el verso 7 Perdón El 10, 11 Porque este mandamiento Que yo te ordeno hoy No es demasiado difícil Para ti Ni está lejos ¿No? Este mandamiento Que yo te ordeno No es demasiado difícil Ahora Ahora No, desde el punto De vista de Dios No es demasiado difícil Tampoco Que significa que nada Que nada difícil Le dijo ¿Eh? Porque si no Nadie Todo el mundo Se entraría por ahí Porque lo que yo Te estoy dando Bueno dice Es difícil Pero no es demasiado No vais a tú Llegar al extremo Dice que es demasiado Que no lo puedes hacer Porque el mandamiento Que doy el acceso A esa nueva vida No es demasiado Difícil Para ti No No pues señor Para ti no será difícil Pero Dios No es demasiado Difícil Para ti Dios lo ha hecho así Dios sabía La capacidad suya Y Dios viene Y declara Y yo tengo que Atreverme a creerlo Cada realidad Que la palabra Dios declara para mí Yo tengo que creerlo Dios ya me dijo Que no sería demasiado Difícil Para mí Y él no miente Entonces Dice Ni está lejos O sea Es las excusas Porque algunos dicen Es difícil Otros no es que está lejos Dice Otros que dirán No está en el cielo Para que digas Quien subirá por nosotros Al cielo Y nos la traerá Y nos la hará oír Para que lo cumplamos Este es uno de los pensamientos Que la gente Lo tomó Y yo sabía Que no deberían tomar eso Porque la gente Nada más está esperando Que el cambio de su vida Está en el cielo No Algunos hasta ser sin No te preocupes Ya cuando mueras Allá el Señor te cambia Aquí eres imperfecto Pero allá serás perfecto Ese pensamiento No es escritural No es bíblico Porque Dios no te decía No tenga en el cielo El cambio para tu vida Miren lo que dice El verso 10 Si tú vencieras Que va a tu Dios Para guardar sus mandamientos Sus estatutos Y todo lo que esté En este libro de la ley Y te convirtieras Que va a tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Aquí Pero eso no está en el cielo Para que vayas a decir Allá en el cielo El cielo va a lograr Entonces son excusas Las excusas Para la gente Que ve usted Es negligente Desobediente Y rebelde Pero él busca la excusa No es que el Señor Todavía no me viene a cambiar Es que no quiere cambiarme Porque si él quisiera Me cambiara Y de esa manera Pensando que la solución Para él Está en el cielo Pero Dios está mostrando Que la solución Para cada persona No está en el cielo Y no es difícil Para ti No está en el cielo Para que digas Quien se hubiera a traerlo Si lo trae Ahí si lo cumplimos Luego dice Ni está al otro lado del mar Para que digas Quien pasará por nosotros Al mar Para que nos la traiga Y nos la haga oír A fin de que la cumplamos Yo sabiendo la actitud Yo sabiendo los golpes Que Satanás iba a bombardear Al pensamiento de la gente Entonces Dios les envió El antídoto para ello Digo no, no aceptes eso No aceptes que está lejos de ti No aceptes que está Muy arriba de ti No aceptes que está Muy difícil No aceptes que está En el mañana ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la solución? Dice Verso 14 Porque muy cerca De ti está que La palabra En tu boca Y en tu corazón Para que la cumplas La solución depende De la palabra de Dios ¿Y dónde debe estar? No en los libros En tu boca La solución depende De lo que usted Coloque en su boca Si usted en su boca Nada más coloca Palabras de hombre O sea las suyas O lo que aprendió De la escuela Del colegio Si nada más Eso llega a estar En su boca Pues simplemente Seguirá siendo Una persona normal Común ¿No? Un humano normal Pero cuando usted Recibe aquello Que Dios garantiza Que trae el cambio Que no está en el cielo Ni está al otro lado del mar Pero que está tan cercana Lo cual es la palabra De Dios Entonces No hay excusas Cuando Pablo Tomó estas cosas En el En el En su carta de Pablo A los romanos Él tomó esta escritura Y le enfocó a su iglesia Dice el verso 8 De romanos 10 Más que dice Cerca de ti está La palabra en tu boca Y en tu corazón Y luego dice Esta es la palabra De fe Y que predicamos Que si confesar Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creerse en tu corazón Que Dios levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa para salvación Ahora Pablo aquí no está diciendo Algo sencillo Y él está revelando La forma En la que los cambios Ocurren para una persona Para una persona Puede haber muchos cambios Que usted lo puede ver Hoy de una manera Tal vez en una condición No Quien sabe Sus padres fueron millonarios Le dejaron una gran herencia Y lo puede ver poderoso Pero esa persona Si no sabe administrar Su mundo interior Dios dentro de un tiempo Lo verá en pobreza Algunos lo ven con fama Los dentro de un tiempo Lo ven por la calle Tirados Y todo Por el estilo Vagabundos ¿Por qué? Simplemente porque no entienden Cómo funciona la persona Y Pablo revela Aquí cómo funciona la persona Pablo revela Que primero las cosas Deben establecerse Dentro del corazón ¿No? Porque una vez Que se establece Dentro del corazón Terminarán siendo habladas Y usted no se ha dado cuenta Que mucha gente Adoptó esta cultura Usted vaya a ver gente Que sobre todo Tienen Sobre todo La religión de Roma Tiene preeminencia ¿No? El romanismo tiene preeminencia En esos lugares Usted vaya a hablar con la gente Oye ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Son gente que tiene Pues a veces Diez edificios Tiene unos Tres docenas de carros Si está mal El negocio Todo está mal Este gobierno está mal Y usted solo Los encontrará quejándose Entonces todas las cosas Que tienen No lo pueden disfrutar Lo tienen Pero ellos están En otro mundo Están en el mundo De que todo está mal Y no va a solucionarse Con lo que tengan Se da cuenta Se da cuenta ¿Pero este qué se queja Si tiene tantos carros? Si tiene tantas ¿Por qué vive quejando? Porque lo que hay afuera No le cambia Mientras usted no cambió adentro Mientras la persona No cambió adentro Su pensamiento Su entendimiento Afuera puede ser millonario Y no lo va a poder disfrutar Por eso dijo el sabio Salomón El don verdadero de Dios Y una persona libre Es cuando disfruta Su trabajo Entonces Pablo dijo Yo sé Yo sé disfrutar Si no hay nada O hay bastante Ambas cosas Yo sé adaptarme a ello Porque entendía Cómo funciona la persona Entonces usted se encuentra Con gente Toda la vida Están diciendo No hay Toda la vida Son negativos Y con el tiempo Terminan Llegando a eso Terminan Llegando a eso Porque lo que confieses Lo que hables Así será Cuando usted habla Con la gente Ya esa cultura Se estableció Ya Cuando usted va Habla con un europeo Jamás le hablan De sus problemas Porque es otra cultura Y nunca les estuvieron Como prisioneros Como esclavos Nunca les estuvieron En un virreinato Donde les decían Que no valen Que no pueden Y que no sirven Y si es que tienen oro Ya están muertos Ya Porque van a venir Los españoles A quitarles el oro Y despacito Lo van a matar ya Y se van a llevar Sus hijas Y todo por el estilo Entonces tener algo Era peligroso Y así es que Entonces le decían Le decían A los antepasados Hoy no Por momento tienes oro Nada tengo Yo ni conozco eso Y bien guardado el oro Ahí Si Por momento No has escuchado Venían los españoles De repente Alguien que tenga oro No sé nada La verdad Yo nunca he visto eso Estoy tan pobre Mi vida es tan pobre ¿Por qué? Porque se les sembró eso Que hay peligro Que tiene oro Y ya está muerto Se fueron los españoles Pero la cultura quedó Porque eso se repitió Se repitió Y se repitió Y la gente nació Con padres que pensaban así Con hogares que pensaban así Y luego Con una sociedad Que piensa así ¿Se da cuenta? Entonces es un concepto Que se estableció Usted entiende Por eso que la palabra De Dios viene La predicación viene Y toda la gente Y entra en y danza Y no les dura Ni dos ni tres días Muchas veces Y otra vez Necesitan un culto Otra vez que los avive Porque el cambio No toma lugar Con las cosas que usted sepa Si no Con esas cosas que usted sabe Lo trabaja Se pone a actuar Con ello Hasta Hasta que se establezca Dentro de usted Una nueva forma De pensar Una nueva forma De desear Una nueva forma De entender Y actuar En las cosas Es un trabajo ¿Cómo vino? ¿Cómo estableció Satanás la mentira A través de las edades De la iglesia? Por la repetición Por repetir Y repetir La mentira Se lo repitieron Tanto la mentira Hasta que lo creyeron Los mismos Que inventaron la mentira Se lo creyeron Como verdad Se lo creyeron Como verdad Y el que no Ya honraba Y se doblaba Ante el ídolo Y ya lo mataban Ya está mal Porque ese es Dios Se lo creyeron Se lo repitieron Tanto que se lo creyeron Mataban despiertadamente Por ello Porque ellos creyeron Que ese era así Y nos dijo el profeta Que ellos no eran hipócritas Con eso Se creyeron la mentira Su mente creyó Esas cosas Su cerebro se adaptó A eso Entonces digo Muy adentro ellos Piensan que rinden Culto a Dios Nos dijo Jesús Llegará el día Que les matarán Pensando que rinden En servicio a Dios Eso llegó Pero como llegó Por repetir tanto La mentira Entonces hemos vivido En un mundo Donde se ha repetido Tanto una forma De pensar Una forma de actuar Si Entonces de esa manera La gente No puede salir De su condición Se nos enseñó A ser egoístas Egocentristas De esa manera Uno siempre va a tener Excusas Oye Y por qué no vendes Es que está mal No hay negocio No hay venta No hay esto Y por qué no trabajas Es que estoy mal Es que esto está difícil Es que esto es lo otro Y por qué no haces esto Siempre excusas Ahora Ahora nosotros Digamos que ya La gente avanzó un poco Pero todavía Por qué Por qué no estás tan gozo No es que yo soy así Es que siempre excusas Y defensa Porque la Biblia dice Y la palabra muestra Que hasta el rostro Refleja lo que usted es dentro No es que yo soy así No la Biblia no dice eso La Biblia dice Que la forma de ser suya Es porque dentro de usted Está pasando esas cosas Su estado de ánimo Depende de las cosas Que usted tiene dentro Pero por qué lo tiene Usted tendrá sus excusas Y siempre Cuando el diablo Gobierno una vida Las excusas No lo mira en uno Las excusas Siempre lo mira Eva es culpable Y tú Eva No la serpiente Es culpable ¿No? Y la serpiente ¿A quién más le echa la culpa? Siempre buscando Echar la culpa a otros De mi condición Derrotada Siempre buscando Echar la culpa a otros El diablo viene Me derrota en cualquier cosa Yo voy a echar la culpa a otros Tengo que aprender A no dejarme derrotar De ninguna cosa errada Tengo que aprenderme Que no puedo caminar con Dios Y ser derrotado Porque eso no es el mundo de Dios Pablo hablando de estas cosas Por eso dice Ve Esta es la palabra De fe que predicamos Si crees con tu corazón Se cree para justicia Cuando en tu corazón Cuando en tu corazón Ve Empiezas a establecerse Estas cosas Dice Eso te va a justificar Te va a limpiar Te va a lavar Entonces Cuando lo hablas Listo Eres libre Serás salvo Serás libre Entonces conoceréis la verdad Por eso Jesús vino Rápidamente Le dijo Muy bien Ya creyeron Listo Ahora empecemos con el tratamiento ¿Cuál es el tratamiento? Permanezca en la palabra de Dios Porque años han permanecido Fuera de ella Años hemos permanecido Fuera de la verdad Años hemos permanecido Donde se nos bombardeó Desde que usted nació Desde el hogar Cosas negativas Años el papá le dijo No vales nada Eres desobediente Eres rebelde Eres esto Todo eso se le repitió Se le repitió Y le dijo que eso es Pero nunca se le dijo Debe ser esto Si Y la manera de hacerlo Entonces uno terminó creyendo Esas cosas Si yo soy rebelde Yo soy derrotado Y no valgo para nada Yo soy malo Y la gente empezó a perder Sus ambiciones Una de las cosas que se apagó Su ambición por lo correcto Su ambición por lo positivo Su ambición por lo que Le beneficia Se perdió Eso se perdió Y eso es lo que el profeta Empieza a mostrarnos Cuando Jesús revela Su relación con la espada Es para entregar a la iglesia Una realidad De otra vez De volverle Un deseo Un deseo de vencer Un deseo De no estar Ya resignado al error Un deseo De no estar dando Lástima Porque nosotros Vivimos una cultura Donde nos gusta eso Si no vaya afuera Si Alguien va a vender algo Por favor Cómprame Mire mi primera venta Aquí por favor No es cierto Ve Sube al carro Mira no te empobrece Un dolorcito Ni te quita Ni riqueza Ni te da Mira Ni a mi me enriquece Solamente trabajando Por la vía de la lástima Son gente sin ambición Son gente que perdió Ve usted Sus objetivos Y nos parece normal Porque ya hemos vivido Ya hemos crecido Pero miremos Como la Biblia La enfoca Y como El mensaje Nos enfoca Y es aquí Cuando queremos Hablar estas cosas Porque definitivamente La palabra de Dios Afecta nuestra forma De ver las cosas Nuestra forma de entender Las cosas Es completamente Una nueva vida Pero nos va a chocar Al principio Porque no nos da la razón Porque uno está tan orgulloso De su manera de ser Y todavía dice Mi abuelo era así Yo lo saqué igualito a él Si Pero en nuestra cultura No es algo De que jactarse Antes de que vengan Los españoles Se trae otra cosa Se da cuenta Que sus leyes Eran bíblicas Decían no se roba No Como era Maquilla Masúa Y el otro Y bueno La cosa era No robarnos No ser perezoso No ser ocioso No ser ladrón Y no ser mentiroso Esas eran las leyes Que engrandecieron Veo usted Es imperio Pero cuando vinieron Los españoles Lo primero que le enseñaron A mentir ¿Tienes oro? No tengo ojo Mentiroso Ahora voy a trabajar Para tener No, no hay que trabajar nada Porque si tengo algo Los españoles me quitan Ocioso ¿Se da cuenta? Entonces De esa manera Estableció esa cultura Ahora ya normal Perdemos nuestros objetivos Porque hoy tienen la excusa No están españoles Pero hay ladrones Me pueden asaltar Si tengo Me pueden secuestrar Si tengo esto Y pero que tal si no lo hacen No piensen la posibilidad positiva Solo uno está pensando La posibilidad negativa Y se acuerdan Que el juego de Job Ese era el problema Que tal si me ha de pasar esto Me ha de pasar esto Y eso le abrió una puerta Tan tremenda al diablo Y acabo con su vida Estamos llenos de temores Y ni nos damos cuenta Estamos llenos de miedos Porque eso nos ata Nos ata para emprender Nos ata para Para ver usted Resaltar en nuestra fe Resaltar como cristianos Y aún así como ciudadanos Igual Porque temores Miedos Acaso no dice Que este mensaje Ha venido para sacar Fuera de escena Todos los miedos Por eso que en la vida Cristiana se da cuenta Que los predicadores No quieren trascender No quieren No, no Porque si subo alto Uy Y me caigo ¿No? Como decía Mientras más alto subes Rápido mira Más duele la caída ¿Y quién está pensando En caerse? ¿No? No subes tan alto Porque te caes Y duele bastante En cambio Si te caes Debajo No te duele mucho Toda la mirada Está en la caída De eso está lleno Su mundo interior Por más que usted Lo hable cosas negativas Si es verdad Amén Pero no lo pueden operar Porque ya está Su mente llena de eso Y lo que usted Lo que usted Es dentro de usted No se establece Por una sola prédica Por un solo sermón Se establece Por un trabajo Sin cesar Hasta Que tome lugar Una nueva realidad ¿Se da cuenta? Es un trabajo Que usted la tiene que hacer Trabajar Con su pensamiento Con su mente Es como Porque la mente Es como un vientre Es como un lugar Fértil Donde Como una tierra fértil Donde va a sembrarse semillas Pero si usted sembró Una buena semilla Y lo abandona ¿No? Como dijimos Si hace una casa Y lo abandona ¿Qué va a pasar? Todo lo que se deja Se abandona Se adueñan Todo lo que es insectos Lo que es murciélago Lo que es cosa Ve usted Y seres Que deterioran Las cosas ¿Sí? Entonces así es Cuando abandonamos Nosotros no hemos abandonado El cuerpo Tal vez lo ha vestido bien Pero algo abandonó Su pensamiento Y las cosas Que son afuera Simplemente Usted Nuestro mundo de afuera Es obediente A lo que está dentro Por eso cuando usted Escucha la verdad Dice es así Bien es así Pero no lo puede operar Por eso cuando dijo En Deuteronomio Debes hacer esto Ser fiel Ser leal Convertido De todo corazón Y dijo Pero no es difícil Lo que estoy pidiendo Cuidado Debesite ese pensamiento Y ni digas Que está en el cielo Que está al otro lado Del mar Está cercana Y Pablo empieza A dar más datos Y a decir Que eso depende De las cosas Que tomen lugar En su corazón Y luego Que pueda usted Hablarlo ¿Sí? Entonces cuando usted Uy ya lo vi Ahora ya lo creo No No lo podrá creer Si es que Es como por ejemplo Usted puede ir a una tienda Es lo mismo Usted mira un mueble Y está tremendo Y dice Ay que lindo Y se sienta Ay que lindo Es este mueble Y está disfrutando En esa hora Pero llega la hora Por más que quiera Estar bastante tiempo Le dicen A ver que el señor Retírese por favor Y dice va Solo le queda recuerdo De ese buenito momento Porque no es suyo Porque no trabajó Para obtener el precio Que cuesta Y llevárselo a su casa Cuando usted lo lleva A su casa Ya no le pueden botar ya Usted lo puede disfrutar Pero eso Hay que trabajar Para obtener eso Así es Cuando nosotros Venimos a un culto Y nos sentamos ahí En un gran mueble Ay que bonito Pero termina el culto Y algunos Están diciendo Mejor que siga Que no termine Porque está bonito Porque uno sabe Que si se va afuera Ya no hay esa cosa bonita Pero si me la llevo A mi casa Pues seguiré disfrutando Esa cosa bonita ¿Se da cuenta? Pero es un trabajo Que nosotros debiéramos trabajar Para que Esa realidad gloriosa Se establezca Y es tan personal Y es tan individual ¿Ve? Para que de esa manera Funcionen las cosas Pero Pero Dice el verso 14 Pablo hablando aquí en Romanos ¿Cómo pues ¿Cómo invocarán A aquel En el cual no han creído? ¿Y cómo creerán En aquel De quien no han oído? ¿Y cómo irán Sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán Si no fueron enviados? Empieza a mostrar La cadena De cómo funciona Entonces dice ¿Cómo va a escuchar Hablando a la gente? La gente no puede Empezar a hablar De algo que no han creído ¿Se da cuenta Cuando la gente Sabe la palabra de Dios Y nosotros por eso Buscamos enfocar La palabra de Dios En nuestro mundo Porque nosotros somos Aquellos que queremos El cambio en nuestra vida Hermanos Si nosotros venimos A la vida cristiana No por un cambio En nuestra vida Mejor vayamos A cualquier religión Pero nosotros venimos Y nos movemos aquí Invertimos nuestro tiempo Porque estamos buscando Un cambio en nuestra vida Yo si hubiese Si hubiese encontrado Veo usted Que la religión cambia No hubiese salido de ahí Viene este mensaje Porque uno quiere un cambio Porque uno no está contento Con lo que uno es Uno es una persona Que rápidamente Viene la depresión No lo puede rechazar Si instala en uno Viene el resentimiento No lo puede rechazar Si instala en uno Viene el aire El enojo No lo puede rechazar Si instala en uno Viene la cobardía La mediocridad Todo se instalaba en uno No me podía dejar tranquilo En una sola condición Que uno quería estar Entonces yo dije Quiero un cambio en mi vida Quiero algo real La religión no lo hace Entonces uno buscó La palabra lo hace Y esas cosas están tomando lugar Y quiero más Pero si solamente Nada más quiero una vida religiosa Pues definitivamente No queremos Gastar nuestro tiempo Porque malgastar nuestro tiempo Porque eso de nada Nos va a servir El plan de Dios No solamente es darnos Una pequeña Sentir religioso Sino es realmente afectar Nuestra vida En tiempo presente Desde tiempo presente Hacia eternidad Entonces Dice ¿Cómo creerán Aquel? ¿Cómo pues invocarán Aquel al cual lo han creído? Entonces usted Como decía Cuando escuchamos a los hermanos Se da cuenta Donde están sus ojos Ellos leen el mismo mensaje Que uno lee Que yo leo ¿Si? Pero a veces cuando hablamos Ciertas cosas Algunos dicen Pero no puede ser Así no está Porque ya se resignó Ya rápido Están adaptados A otra forma de ver las cosas Y cuando uno Los escucha hablar ¿Se da cuenta En qué están enfocados? Si pues de nada vale Que hable la palabra Es el que viva la vida De nada vale Que hable la palabra De nada vale Que hagas esto ¿Se da cuenta? Porque nosotros Debemos hacer esto Porque nosotros No debemos hacer esto Porque nosotros No debemos hacer esto Porque nosotros Siempre están mirando Las cosas negativas Y de eso están hablando Están hablando De lo negativo Mirando lo negativo Pensando lo negativo Y hablando lo negativo Usted al tener compañerismo Usted se da cuenta De que está hablando la gente Entonces usted ya sabe De donde está su pensamiento ¿Ve? Pero alguien que se encuentra Con Dios Dice esto está mal Por lo tanto rápido Hay que sacarlo fuera de escena Entonces hay que trabajar En lo que está bien Si pero cuando el espíritu De otra manera Vienen y sin darnos cuenta Toma control ¿No? Entonces empiezo a mirar Un error en el hermano Y es algo que le gusta Adentro mirar lo errado Porque el profético Cuando Satanás está en ti Siempre te enfocará Hacia lo errado Entonces eso está mal Mira Mira él tiene esto errado Y también tiene esto errado Y también tiene esto errado Y por qué no miras otra cosa Si pero esto te ha errado Y esto está mal Y uno no quiere despegarse de eso Por la unción que está en uno Entonces terminará siempre Pensando en lo errado Hablando en lo errado Y se irá a la escritura A buscar ¿Ve? Que la escritura lo respalde Su opinión Y su concepto De lo que está errado Pero el creyente Que ya es liberado Y su enfoque Está en las cosas de arriba Está mirando las cosas buenas Está mirando las cosas correctas Y cuando va Busca a una persona Se da cuenta Cuando usted va a una tienda Usted no está buscando Donde hay un poco de basura Donde hay algo Que está mal aquí Usted no va buscando Algo que está mal Usted va a estar buscando Algo No Tal vez está buscando Si es una ferretería Donde hay un martillo Algo que usted necesita Algo que usted le beneficia Usted va Donde hay un martillo Acá no tiene Donde hay una sierra Donde hay un desestornillador No tiene Usted no está mirando Las cosas que no necesita Hay tantas cosas Que usted no necesita Pero su mirada Y su búsqueda Está a aquello Que usted necesita Si Cuando usted va A una fruta Y de repente A una Donde vende frutas Y está buscando Algunas piñas A ver donde Usted puede ver papaya Por todos lados Usted ni los mira Eso está mirando Donde está la piña Algo que usted está necesitando Su atención Y su mirada Se fijen en aquello Que usted necesita Y recuerden Cómo toma lugar Estas cosas Voy a leerles Aquí en el mensaje El único lugar provisto Por Dios Para la adoración Para que usted Empiece a examinar Por qué he escalado A ciertas escrituras Se da cuenta Cuando adentro Hay un espíritu Errado Cuando él está fallando Adentro Él empieza a ir A la escritura Y buscando hallar Donde hay algo En la escritura Que lo justifique Algo que lo avale Entonces algunos van Dicen David falló Eva falló Porque eso está dentro Nada puede jalarse Todas las cosas Que son atraídas Afuera Hacia usted Todas las cosas Que su mirada Es atraída Su lenguaje Es atraído Su pensar Es atraído Es porque está Dentro de usted Voy a probar eso Jesús dijo eso Pero también aquí En el mensaje Un gran detalle El único lugar Provisto por Dios Para la adoración Párrafo 47 El único lugar Provisto por Dios Para la adoración Por eso hermano Las cosas que queremos Que usted aprenda A mirar A examinarse Usted mismo Que hay dentro de uno Porque uno en su mente Dice que hay otra cosa ¿Por qué? Porque tenemos una función De justificarnos Nunca habernos cerrado Y eso Jesús vino A enseñarnos No mires la paja En el ojo Mirad la viga Que está en ti Y saca y trabaja Para sacar la viga ¿Se da cuenta? Entonces cuando vamos A la escritura Nuestros ojos ¿Por qué son abiertos A ciertas escrituras Y a otras no? ¿Y por qué nuestro lenguaje Es de esa manera? ¿Usted quiere saber Qué cosas hay en la gente? Escúchelo como hablan Si solamente están hablando De los errores de otros ¿Ve usted? ¿No es cierto? Mira y este error Y este error ¿Por qué solo miran eso? Jesús miró los errores Padre dio su golpe Y no se detuvo ahí Más enfatizó En la cosa correcta ¿Se da cuenta? Cuando usted ve algo errado Usted no se pone a contemplar Y analizar Y a traer una lupa Para examinar la basura Ah mire esta basura Debe tener dos días Tres horas Y tantos minutos Y a ver esta Cáscara de naranja A ver esta cáscara de No se pone Para gastar su tiempo ahí Cógele Es como rapidito Afuera No quieren ni que lo vean Así es con la cosa cerrada Nada más esto de basura Pa 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 Fuera Y hay que ocuparse En las cosas correctas Y uno tiene que trabajar De esa manera ¿Sí? Porque la cosa que está mal No merece nuestra atención Porque no va a cambiar ¿Sí? Lo que es basura Es basura Punto Pero entonces Cuando operamos En las demás cosas Es diferente Dice aquí Párrafo 47 Entonces Por cuanto hay algo En el corazón humano Un clamor por algo Entonces tiene que haber Algo allá Para responder a ese clamor Y darle satisfacción Todo Dice lo que se establece En la persona Cada pensamiento Que viene a usted Cada deseo Es porque existe Como llevarlo a cabo Si es cerrado El infierno Tiene la provisión Si es correcto Todo lo correcto El cielo tiene la provisión Cada cosa Que venga dentro de usted Es porque hay la provisión Para ello Entonces Pero como obra esto No hace mucho Y el profeta Para probar este punto Va a mostrar esto Que las cosas Que le llegan a usted Adentro Es porque afuera Hay como proveérselo Para probar esto El profeta Mire dice esto No hace mucho Hicieron una aptosia Una aptosia A una mujer Que había muerto Murió la mujer Entonces Hicieron una aptosia Dice Dijeron Que la razón de su muerte Estaba en que Ella había estado Comiendo cebollas Todo el tiempo Porque siempre En lo natural La mujer Veía una cebolla Y desesperaba Por cebollas Entonces automáticamente No la cebolla Lo mataron Porque solo La veían comiendo cebolla Pero cuando hicieron La aptosia Dice Si ella no comía cebollas Entonces Su cabeza Le comenzaba A picar Y otros problemas Y no podía Hallar la solución A esto Entonces al hacer La aptosia Hallaron Un crecimiento En la mujer Era una clase De célula Que tenía Determinado nombre Y podían tomar Y podía Tomar este crecimiento Y colocarlo En una olla Con cebollas Y de la noche A la mañana Este crecimiento Disolvía las cebollas Entonces dice No era el cuerpo De la persona Sino que dentro de ella Se estableció Una vida extraña Un tumor Un ser extraño Que ese ser Se alimentaba de eso Y le presionaba La persona Adentro no tenía Pero le presionaba Se da cuenta Que afectaba Su deseo Afectaba Cómo es que la persona Podía escuchar Comunicarse con ese temor Este tumor Decía cebollas Y cómo es que la persona Lo podía Entender su idioma Hay un mundo Y hay una capacidad Más grande La capacidad De ver de nosotros De oír Y de entender de nosotros En el mundo natural Simplemente es muy limitada Comparada con su capacidad De su hombre interior Y es una batalla Porque el interior Ya está tan acostumbrado Que no quiere ceder Lucha Entonces dice aquí Que cuando Este tumor murió Lo sacaron el tumor El tumor seguía vivo Le pusieron las cebollas En la mañana Amanecían todas las cebollas Desechas Se las comía ¿Por qué? Se da cuenta Que las cosas Que decía afuera Y usted lo veía A la mujer comiendo cebollas Afuera Es porque adentro Había alguien Que le pedía Así funciona Por eso Toda cosa Todo pensar Todo deseo Que llegue al corazón Del hombre Es porque Hay algo Ya listo Para satisfacer Esas cosas Por eso Pablo dijo ¿Cómo predicarán Del que no creen? ¿Cómo afuera Los encontraré Obrando en aquel Que no han creído? ¿Cómo les encontraré Ocupados En aquel Que no han creído? Hagan esto Ah sí, sí, sí Lo hacemos Nada más para simular Entonces es un trabajo Para que fe venga a usted No viene así por así Es un trabajo Dice el profeta ¿Cómo entra la mentira? ¿Cómo la gente termina Teniendo fe en la mentira? Creyendo la mentira Por repetición Y la gente Y la vid falsa Se volvió muy perseverante En repetir la mentira Hasta que Terminó tomando lugar Entonces Dios Desde Desde El Antiguo Testamento Dijo a su pueblo Y estas palabras Les repetirás a tus hijos Entonces dice aquí ¿Qué era? Entonces ¿Qué era? Dice Había algo En la mujer Que clamaba Por cebollas Y si no hubiera habido Cebollas Entonces tampoco Hubiera existido El crecimiento Si adentro Clamaba por cebollas Porque existía cebollas Si adentro Existió ese deseo Es porque afuera Existía aquello Que se deseaba Si Y cualquier cosa Que viene a nosotros Dentro Por eso uno Tiene que empezar A vigilar Dentro de su mundo Lo que existe Porque no espera No vamos a esperar Que dentro de nuestro mundo Tenemos una cosa Y esperar que en el mundo Exterior no suceda Otra cosa No puede Porque hay una ley Una ley Que el profeta Lo halló Lo descubrió Y lo operó Jesús sabía Esa ley Lo descubrió Él lo creó Él lo diseñó así Y vino a la tierra Y nos enseñó a operarlo Y él empezó a poner Énfasis en el mundo interior Dijo no, no, no Lo de afuera De nada vale Solo será fingir Pero si la vas adentro ¿Quieres ver limpia Esa afuera? Limpia adentro ¿Quieres ver poder afuera? Ser poderoso adentro ¿Se da cuenta? Empezó a enfatizar En el mundo interior Y es aquello Lo cual nosotros Debemos empezar a entender Y eso no puede No puede ver usted El predicador hacerlo Porque él puede estar Tal vez Tal vez puede decir No voy a ir a la oficina Puede ser una hora Dos horas conversando Pero luego usted va a estar El resto del tiempo Solo Como yo decía A los hermanos ¿Cómo es la persona? Dentro de usted ¿Cómo está diseñado? Inconscientemente Eso simplemente lo hace Porque así es Cuando usted está sentado De repente ahí en su casa O está trabajando Mirando hacia afuera Y usted ve Que gente que pasa Está caminando Y pasando por la calle Usted no dice nada Porque sabe que eso es normal Dentro de usted Pero de pronto Alguien se para Frente de su casa Ahí en la vereda Y empieza a mirar Empieza a mirar la ventana Empieza a mirar su puerta Empieza a mirar esto Automáticamente reacciona Reacciona a aquello Que se detiene A aquello que está persistiendo En el mismo lugar Aquello que no está avanzando Aquello que se queda En ese mismo lugar Eso le hace reaccionar a usted A usted no le hace reaccionar Alguien que pasa No le hace reaccionar Lo que le hace reaccionar A usted Aquello que persiste En el mismo lugar Que suyo Aquello que se detiene Bastante Y a tiempo regular En el mismo lugar Ahí le hace Y usted sale Y disculpa ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿A quién buscas? Le hace reaccionar A usted Así es Cuando usted nada más Una culta Una prédica Algo es como Que usted estuviera Viajando en bus Por ahí puede escuchar Una música Algo pasajero Su mente No reacciona a eso Porque usted es algo pasajero Así es un culto Pero cuando usted se queda Ya bastante tiempo Parado en aquello Cuando usted está pasando Por la calle Tantas tiendas y todo Pero cuando usted se queda Un tiempo Mira algo Y se detiene Y empieza a mirar algo ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque ahí hay algo Que usted necesita Que usted quiere Que usted quiere averiguar Quiere saber Algo que usted tiene curiosidad Nunca usted se detiene En algo que no le interesa Así es Nunca el creyente Se detendrá En la palabra de Dios Todo el tiempo de su vida Si no le interesa Y de esa manera Nunca podrá creer Entonces nunca podrá Hablar de aquello Que no cree ¿Cómo podrán Dice hablar Aquello del cual No han creído? Tenemos que entender Cómo funcionan las cosas Entonces Cuando alguien Ve usted Está fuera de su mente Y tal vez se detiene Y sale usted afuera Y alguien ¿Qué quieres? Y es uno Que está fuera de su mente Ah está loco No hay problema ¿Si? No sabe lo que quiere No sabe lo que busca Pero cuando alguien Está acuerdo Si busco esto Busco esta dirección Busco este lugar O busco a tal persona Así es Y cuando nosotros Vamos a la escritura Muchas veces Vamos nada más por ir Pero no vamos Con un objetivo específico Dios le dijo Al ciego Bartimeo ¿Qué quieres? Porque la palabra de Dios A donde estamos llegando Sobre todo en esta edad de Pérgamo Nos muestra Que es nada menos Y nada más Que Jesucristo El Dios Todopoderoso Y cuando usted se acerca A ella Se está acercando A la fuente del poder Pues más grande Del universo Al poder creador Al poder sin límites Y el problema Que no sacamos nada Es porque Pues no sabe Lo que quiere Usted va y le dice ¿Alguna cosa necesitas? No estoy parado acá Nomás Si un ratito Nomás estoy descansando Ah ya bueno Entonces no van a sacar Nada de usted Entonces Es así Como toman lugar Estas cosas ¿Qué había? Dice que era Había algo en la mujer Que clamaba por cebollas Si no hubiera habido cebollas Entonces tampoco hubiera existido El crecimiento En otras palabras Tiene que haber un creador Antes de que pueda existir Una creación ¿Se da cuenta? Antes que pueda existir Una creación Y aquí Donde el profeta Remacha estas cosas Dice el párrafo 48 Ahora Si en el corazón humano Hay un anhelo Si en el corazón humano Hay un anhelo Por eso usted vigila Si dentro de usted Hay un anhelo errado Tenga cuidado El infierno se va a abrir Para usted La persona puede abrir El cielo Puede abrir el infierno ¿Cómo? ¿Cómo dijo Jesús Lo abre? Lo que tocas ¿No? ¿Cómo? Cuando alguien viene Nada más hace un sonido A su puerta y se va Usted no abre la puerta Usted no ¿No? Pero cuando toca Y una vez Y otra vez Y otra vez Entonces dentro de usted Cuando usted empieza a entender Estas cosas Empieza a vigilar Y empieza a saber esto Sabe esta regla Aquello Que viene a su pensamiento A su corazón Y empieza a pensar en ello Simplemente Usted está trabajando Dentro de usted El trabajo más grande Lo hace adentro ¿Sí? Está trabajando para abrir el infierno Para abrir el cielo Para atraer dentro de usted El cielo o el infierno Y si eso entra dentro de usted Automáticamente se verá fuera El resultado Las características Entonces Si en el corazón humano Hay un anhelo Como por ejemplo Dice El metodista Bautista Prevetriano Católico y demás Tratando de llegar La única vía correcta Y sus sacerdotes Le dicen Y sus pastores Le dicen Esta es la vía correcta Y el sacerdote le dice Pues no hay ninguna salvación Fuera de la iglesia católica Y así La iglesia toma su propia idea Muchos no admiten Pero es la verdad Pero sus acciones Muestran que así es Sus acciones hablan más fuerte Que sus palabras En otras palabras Lo que pasa Es que son más hipócritas Que el católico El católico al menos Confiesa claro ¿No? El evangélico pues trata de Suavizar esas cosas Párrafo 49 Entonces Tiene que haber un solo lugar Porque en el corazón humano Existe el deseo De llegar a ese lugar Y yo pienso que la palabra de Dios Tiene la respuesta Para que todo lo que nosotros Estamos necesitando Entonces dice La persona Dentro de él Nace un deseo Quiere arreglar su vida con Dios Pero ahí es donde aparece El enemigo Para decirle Esta es la solución No puede quitar el deseo No puede quitar el entendimiento De buscar una realidad con Dios Pero vendrá A los espíritus cerrados Para darle una oferta Extraña Rara Y de esa manera Uno terminará siendo Un soldado de religión De iglesia Un soldado de religión ¿Pero por qué? Porque uno No investiga No examina No exige Que se le pruebe Que eso es Es como alguien que Ve Quiere estafar a alguien Y le dice Mira Aquí te estoy vendiendo Tal vez dice Un celular Una radio Lo que sea Pero eso si no lo abras Porque te van a ver Y te van a robar Y esto no lo abras Llevas a tu casa Allá Llegas y lo abres Cuando ya Pues llega ya Tal vez una piedra Cualquier cosa Y la persona acepta Y la persona acepta Invierte sin investigar Así es cuando nosotros Invertimos en las cosas En este caso En la vida cristiana Sin investigar Y asegurarnos De que no estamos Siendo Llevando un producto falso Algo que No es por otra cosa Que buscábamos ¿No? Buscábamos algo Y nos dan otra cosa No, no ¿Se da cuenta? ¿Por qué hermanos? Y eso Eso no va No va a identificarlo Su pensamiento Eso no va a Porque el único Que va a discernir Lo bueno y lo malo Es la palabra de Dios Es el único discernidor Entonces cuando nosotros Nos encontramos Con estas cosas Podemos ver Como es que Pablo Enseña esto Que las cosas Que no Como pueden hablar Como pueden hablar de él Si no creen en él Si dentro no está Como puede estar afuera Y para que esté dentro Usted tiene que trabajar en ello Porque la mente Es como una tierra Donde usted va a sembrar Las cosas Pero para sembrarlo Usted primero Tiene que trabajar En esa tierra Un buen agricultor Toma la tierra Y empieza a trabajar Tal vez a sacar el monte La cizaña A ararlo A ordenarlo Por donde va a regar Por donde va a sembrar La planta Todo eso empieza Un trabajo Y luego lo siembra Así es Así es la mente Un lugar donde se van A fructificar las cosas Si Un lugar donde las cosas Van a fructificarse La mente es un vientre Donde tiene los recursos Para que la semilla Se fructifique ahí Eso es lo que el mensaje Nos enseña Entonces es igual Con la palabra Dios uno tiene que trabajar Trabajamos Ve usted En todo Menos trabajamos Con nuestra mente No trabajamos Para sacar Toda cizaña Toda cosa errada De nuestro mundo Toda montaña Donde se han llenado Donde se han llenado De fieras De todo tipo De hienas Salvajes No trabajamos No trabajamos Para sacarlo Eso Fuera de escena Y nada más Ahí queremos Aventar la semilla La correcta Es como que usted Quisiera ir a dejar A su familia En una montaña De toda fiera salvaje Pues va a morirse Y cuando nosotros Queremos colocar La palabra de Dios Dentro del mundo Donde todos caminan Pues las aves Se lo llevan Queremos colocar La semilla de Dios Donde todos pedregales Pues se va a secar No hay mucha tierra Para que tenga raíz O donde solo hay espinos Va a ahogarse Pero si alguien La coloca en buena tierra Va a fructificarse Pero esa buena tierra Se da cuenta Es un trabajo ¿Por qué? Porque en los pedregales Puede ser buena tierra Si sacas las piedras Y empiezas a trabajar Y sacas Todo lo que es piedra Los espinos Puede ser una buena tierra Si sacas los espinos Y los sacas fuera de escena Es el trabajo Que se haga con la tierra Entonces cada persona Tiene el mundo De su pensamiento El mundo de su sentimiento El mundo de su corazón Lo tiene Tal vez como un camino Donde solamente cosechando Y nada más Oyendo Y viviendo nada más Bajo la opinión De toda la gente Es un camino Donde todos pasan por ahí Donde toda opinión Sin discernir Sin excepción Se mete a esa persona Donde está su oído Atento a todo lo que Usted escucha Y sale por ahí Por el camino Por la calle Otros pueden ser Como pedregales Les falta Son cobardes Lleno de miedos Lleno de temores No Lleno de conformismo Porque viene la prueba Rápido Se cobardan Otros como espinos Están ocupados En las cosas de esta tierra Que no tienen tiempo Para las cosas de Dios Como puede tomar lugar Algo en usted Que no trabaja No le da su tiempo Cuando usted considera Algo que es importante Se detiene en eso Se da cuenta Tal vez todo el tiempo Trabajó Pero llega la hora Donde dice Necesito hacer mi casa Entonces usted se detiene En eso Empieza a traer Unos pierros Para ahí Unas piedras Para ahí Un poco de cemento Por ahí Todo empieza Sus acciones A mostrar Que no solamente Alguien dice Yo quiero hacer una casa Y nunca trae Ningún material No lo quiere hacer Porque si fuera sincero Su querer Rápido Sus acciones Van a mostrar Su querer Entonces la gente dice Yo si quiero cambiar Empiezaría automáticamente A trabajar Rápido Una persona entiende Que no es algo mágico Dios dijo No está en el cielo Ni está al otro lado del mar El cambio para ti La realidad para ti Está en la palabra de Dios Pero hay que tomar Por eso Toma el librito Y cómelo Eso va a hacer Que sucedan las cosas Fuera de eso Las cosas no Van a Cambiar Cuando nosotros vemos Esta identificación De Jesucristo Con la palabra de Dios Y nos damos cuenta Como es que el profeta Enfoca aquí En esta edad de Pérgamo En Hebreos 4.12 La palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada de dos filos Y penetra Hasta partir el alma Y el espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Dicione los pensamientos Y las intenciones del corazón Se da cuenta Se da cuenta Lo que la palabra de Dios Deja colocado ahí Dice que sin la palabra de Dios Una persona no podrá discernir Lo que tiene adentro No sabe lo que Él es Sus intenciones Y todo lo que lo maneja Él Él no entiende Ni como cambiarlo Ni que hay dentro Porque eso está Tan oculto Tan arreglado Que el diablo lo hizo De tal manera Trabajó de tal manera Para que la persona No se dé cuenta De las cosas cerradas Que tiene Por eso que nada más Fue enfocado Nada más en mirar Los errores de otros Y cuando usted va Y le habla a la gente Mira tú has hecho mal esto No lo puede aceptar Porque es tan incapaz Y falta de fuerza En examinar su propio corazón Su propio sentir Su propia realidad Yo no soy malo Dice el ladrón Pero yo soy buena persona El asaltante No yo soy buena persona Si solamente que tengo necesidad Y otras cosas Y pasé muchas dificultades Y ellos no se ven mal No pueden discernir No pueden examinar Su mundo interior No pueden detectar La desgracia En la que se encuentran Solo hay un remedio Para ello Por eso usted se da cuenta Mucha gente en esta tierra ¿No? Aún dijo el profeta Yo vi gente Aquí en esta tierra Que empiezan a descubrir Y empiezan a estudiar Y empiezan Sobre todo en el mundo Oriental ¿No? Dice ellos empiezan A descubrir Que la persona Tiene ciertos poderes Y algunos empiezan A trabajar tanto en eso A ocuparse en eso A invertir años en eso Que terminan moviendo objetos Solo mirándolos Yo dijo Dijo el profeta Yo vi Me invitaron A una reunión de esas Y cuando fui Dice Que ellos se colgaban Con anzuelos Por todo el cuerpo Y no sentían ningún dolor No botaban sangre Se atravesaban Y todo ello Y dice yo vi Yo estuve ahí ¿Por qué? Dice Entraban En tal concentración De sinceridad Y de todo Por la economía Hablen de sinceridad Porque sinceridad Uno puede ser sincero Erradamente No es sinceridad No es Todo eso Nada cuenta Si no está acompañado De la verdad Lo cual es la palabra De Dios Entonces fue allá Dijo yo vi Como es que colocaron A las alturas De la rodilla Carbones encendidos Y todavía Con ventiladores De abajo Que lo ponían Al rojo vivo Entonces dijo Cualquier persona Que esté Libre de pecado El que no Va a mostrar Que no es un hipocria Va a mostrar Que no está mintiendo Ante nuestro Dios Ahí ha estado Yo camina Hacia él Por las brazas Encendidas Y por lo menos Salieron Dicen Ni un cabello Se les quemó Porque el ser humano Empieza a descubrir Que dice Que es Hijo de Dios Aún en esa condición Que está caída Tiene recursos De poder Si lo empieza A trabajar En ello Se da cuenta Usted dice Ah yo también Voy a concentrarme Y voy a meterme Se va a quemar todo Porque eso toma Años de trabajo Acostumbrar Acostumbrar La gente empieza A acostumbrar Acostumbrar Y empiezan a creer Y a dominar Y a entender Que las cosas físicas No dominan A las cosas interiores Del ser humano Que el mundo invisible Es el que domina Que el mundo invisible Es el que tiene el control Y hay un mundo visible En usted Y hay un mundo invisible En usted Entonces Pero eso es un trabajo Cuando ellos empiezan A trabajar en ello Terminan dominando Esas cosas Si la gente aquí Dicen no Y los evangélicos Tradicionales No esa es magia Es mentira Que no sé cuánto El profético Yo fui ahí Yo estuve ahí Me invitaron a eso Si Y era real Nada más Lo den esos pequeños logros No Desde luego los desafió A ver Solucionen este problema De este muchacho Paralítico Ahí si no podía Ninguno de esos dioses Porque no habían Trabajado en eso Porque solamente Se dedicaron a trabajar Y ciertas personas Que se dedican a trabajar Nada más En concentrar su mirada Otros se dedican A trabajar En concentrar su cuerpo En no sentir dolor Y tantas cosas Pero esos son años Y nada más En eso nada más Se especializaron ¿No? Pero eso no tiene Ningún beneficio Nada más Que le hace sentir bien A la persona Porque logró algo Logró un logro Pero ¿De dónde lo saca? De dentro de la persona Eso existe Porque cada ser humano Ha sido creado Superior a todo El resto de la creación Todo el resto de la creación Él está bajo su control Solo que él no sabe Porque la mente Ha sido tan malograda Para que se resigne A las otras cosas Entonces cuando el profeta Vio eso Dijo Miren Y eso Es sin Dios ¿Por qué? Porque aún en su condición Caída Ellos empiezan a despertar Y a entender Que hay poder Dentro de ellos Empiezan a trabajar Con ellos Y empiezan a hacer Ciertas cosas Ahora Y en el mundo natural Mucha gente Se concentró Se concentró Dijeron No quiero pobreza Y empezaron a trabajar Pues se volvieron millonarios Solamente en eso Porque nada puede Hacerles discernir Ellos pueden lograr Sus logros aquí En las cosas naturales Pero hermanos Para la vida eterna Es otra cosa Y en ese mundo Pablo dice Solo la palabra de Dios Es el discernidor De los pensamientos De las intenciones Del corazón Sin la palabra de Dios Usted no puede examinar Porque rápidamente dice Si hermano Yo quiero un cambio Sinceramente lo quiere Pues examinémoslo Por la palabra de Dios Porque aquel que realmente Quiere un cambio en su vida Empieza a trabajar por ello A trabajar por ello No es un ocioso Porque el ocioso Nada más desea Y nunca Alcanza La gente quiere Que las cosas sucedan Sin trabajar por ello Eso le convertía El que quiere aquí Que le sucedan cosas Sin trabajar por ello Es un ladrón Quiere cosechar sin sembrar Quiere tener dinero Sin trabajar Nada más va Si lo quita Espera que otro trabaje Y se lo quite Es un ladrón ¿Acaso los ladrones Dicen que no estarán allá? Entonces nada más Alguien dice Bueno que el predicador O que la iglesia O que los hermanos Yo nada más voy Disfruto de ello Y así me voy a ir allá Usted tiene que tener Su logro Esto es personal Es individual Pero los demás dones Nos van a ayudar a eso Si Y el compañerismo Nos va a ayudar a eso Pero es personal Entonces cuando uno Realmente quiere Empieza a trabajar Por ello Por eso cuando el profeta Empezó a entender Usted puede mirar Cuando él dijo Un día llegará Y dice en el hombre errado En 1933 Empezó esas profecías Y vigiló Cuando entró Kennedy dijo El hombre errado Está aquí Significa que es hora De que yo entre Apocalipsis Es hora del fin Apocalipsis nunca iba a ser abierto Para ningún otro tiempo Ni para cualquiera Sino para el mensajero Y para el pueblo Del tiempo del fin Por eso usted va a encontrarse Otra gente Ellos hablarán de todos Los restos de libros Menos de Apocalipsis Genesis y Apocalipsis No es su atracción ¿Por qué? Porque ese libro Está nada más diseñado Que solo sea abierto Los demás pueden entrar Y leerlo Pero no sacarán Nada de Apocalipsis Porque eso solamente Será abierto para el mensajero Y para el pueblo de Dios Del tiempo del fin Y terminará también Con los 144.000 Porque Dios dijo Ven a ti Juan Te voy a mostrar estas cosas Porque eso es un libro Que está en una esfera más alta Dijo no Lo puede aceptar Cualquier tipo de ser humano Sino alguien con percepción Profética Diseñado de una manera especial Está enviado Para ese tipo de creyentes Pero él entendía Cuando entró en Apocalipsis Dios dijo Entonces los sellos Tienen que abrirse Observe se da cuenta El abrir de los sellos Primero tenía que estar En el corazón del profeta Antes que esté afuera Y usted ve al profeta Desde el año 60 Diciendo los sellos Van a abrirse Y los sellos van a abrirse Y antes de eso Él tenía claro Que los sellos van a abrirse Él pensaba Un día los sellos se abrirán Un día el misterio de Dios Se abrirá Entonces lo tuvo tanto En su corazón Clamaba tanto por eso Que un día tomó lugar Porque Jesús dijo La llave es que Lo que buscas hallas Lo que pides recibes La puerta que tocas Se te abrirá Nada podrá pasar Fuera de eso Nada podrá pasar Fuera de eso Hay que ocuparse en ello Aquello que queremos Que tome lugar en nosotros Hay que trabajar en ello Y cuando empezamos A entender Que las cosas de afuera Simplemente son Vienen a escena Y son atraídas Las cebollas son atraídas ¿Quién atrae las cebollas Hacia la mujer? El ser que está dentro Las cebollas pueden estar Tan lejos Pero ese ser adentro Le hace moverse Al hombre afuera A la mujer afuera Para ir y buscar Si están en el mercado Si están en la Tal vez en la chacra Allá Donde estén Esa persona empieza a moverse A moverse A buscar cosas Que pide lo que está dentro de ella Así es cada persona Cuando Cristo está dentro de él Usted lo empezará A ellos a ver Que están moviéndose 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 Para buscar Satisfacer La nueva vida Que ya tomó lugar Dentro de ellos Aleluya Vemos esas cosas Como toma lugar Entonces Solo la palabra Dios discerne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Recuerde No es que Dios Quiere saber eso Dios ya lo sabe Pero nosotros Somos los que necesitamos Discernir lo que realmente Está dentro de nosotros Porque se da cuenta Que toda persona El profeta dice Llega a fin de año Y dice Año nuevo Vida nueva Y el profeta dice Yo cuantas veces Vi a mi papá Él fumaba tanto Y no quería fumar Dice año nuevo Y si me botaba el cigarro Ya no quiero más cigarro Este es el año Aquí termina Y lo botaba El tabaco Dice Y a mí me pasaba Y hacía año nuevo Miraba donde lo botó Nada más para ir a recogerlo ¿Por qué? Pero si él quiere cambiar ¿Qué pasa? Es que las cosas Que se establecieron en la persona Demoró años en establecerse Desde la niñez Y eso que se estableció No va a salir Nada más por decir Ya no quiero estas cosas aquí Si alguien dice Este púlpito no lo quiero aquí Por eso no se va Si no lo quiero aquí Y a veces ni tengo Ni tengo que estar Diciendo tantas cosas Simplemente Puedo decir hermano Ayúdame a sacar esto Para afuera Las cosas que yo quiero Que yo no quiero Tengo que trabajar en ello Por eso cuando Dios A Jeremia Que se le abrió el libro Dios le dijo Tienes que ir a arruinar Destruir Arrancar Derribar Y luego plantar Y edificar Tú tienes que ir a hacer eso Esas son las cosas Que tiene que operar Cada persona Entonces cuando uno Toma la palabra Dios empieza a discernir Las cosas que toman lugar Dentro de uno Entonces dice aquí Ya el profeta va a leer Ahora Efesios 6, 17 Toma la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Empieza a presentar Lo que es la palabra de Dios Es el discernidor Es el creador Es viva y eficaz Es el poder más grande Y luego dice Que también es Es la espada del Espíritu Es el arma de guerra Del creyente Que más es Según Apocalipsis 19 Estaba vestido Dice de una ropa Teñida en sangre Y su nombre Era el verbo de Dios 19, 15 Y de su boca Salió una espada aguda Y según San Juan 1 En el principio era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este dice La palabra Era en el principio con Dios Y todas las cosas por él Fueron hechas Y sin él nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Empieza a dar Los datos De lo que es La palabra de Dios Y luego San Juan 5, 7 Dice Tres son los que dan testimonio Primera de Juan 5, 7 Los que dan testimonio En el cielo son tres El Padre, el Verbo Y el Espíritu Y estos son uno Lo cual el Verbo Es la palabra de Dios Y luego dice en el párrafo 16 El profeta esto Ahora Podemos ver Podemos ver Su asociación Con la palabra Él Es La palabra Eso es lo que es La palabra Es su Nombre Oye hermanos Cuando nosotros Mire ¿Por qué Dios da estos datos? ¿Por qué Dios está soltando Estos poderes? Porque Dios ve Dios ve Es como un Como un gobierno Ve Que el enemigo Tal vez entró Tal vez entraron Algunas pandillas Con cuchillos o algo Pues él manda a la policía Con sus revólveres Hoy vinieron con revólveres Vayan con fusiles Siempre buscando enviar Al soldado Con una Con una ventaja Con un armamento Más sofisticado Que el enemigo Y cuando el diablo Ha logrado establecerse Su trono Lo cual es nuestra mente El trono de Satanás ¿No? Es el mundo de Pérgamo Entonces Dios Va a enviar estos recursos La revelación Que él va a darnos Es ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está aquello Que nosotros necesitamos? Para salir Fuera de este reino Como Atalía Pagano Como el reino de Casabel Como el reino de Jeroboam Reinos paganos Como el reino romano Reinos despiadados Opresores Que no están buscando Mi bien Están buscando Mi desgracia Mi destrucción Pero como trabajó El diablo De esa manera Para que la persona Se establezca En esa condición Muchas cosas tomaron lugar Y una de ellas Queremos mirar aquí En el Primer sello Retrocedamos un poquito El primer sello El profeta dice Hay algo que se apagó Porque el profeta En el primer sello Estas son las cosas Dice que debe estar En cada creyente Pero que es lo que se apagó Y es aquí donde usted Empieza a examinar Y a discernir Por el discernidor Que es la palabra de Dios Empieza a discernir Lo que hay en su corazón Y una de las cosas Que queremos ocuparnos En esta hora Ve Es De aquello que hace Que las cosas sucedan El deseo Si el deseo es real Si es verdadero Toda cosa que esté En su deseo Va a pasar Todo lo que esté En su deseo Va a pasar Hermanos Tenemos la Biblia Tenemos el mensaje Y tenemos la realidad presente Y la historia De muchos Que lograron Cosas Todo aquello Que usted desee Va a pasar Y si es que tenga cuidado Con lo que desea Examine bien Lo que desea Solo la palabra de Dios Va a discernir esto Mire Cuando la persona Está en la condición Correcta Cuando la persona Todavía la iglesia No ha sido jalada Hacia su condición Errada El profeta abre esto En el primer sello Párrafo 318 Del primer sello Debemos nosotros Ser administradores Ser constructores Ser restauradores De nuestra propia vida Porque la vida suya Es la iglesia La vida suya Es la que la gloria En la vida suya La gloria posterera Será mayor que la primera ¿Dónde va a tomar lugar? En la vida suya Pero se requiere Trabajadores Obreros de la hora Undécima Que trabajen Con una mano La espada Y con otra La herramienta De trabajo En situación adversa Y difícil Pero son guerreros Y a la misma vez Trabajadores De la restauración Del templo de Dios Donde la gloria Postrera Termine siendo mayor Que la primera Constructores De la obra de Dios En la propia vida suya Es un trabajo ¿Se da cuenta? Es un trabajo Que cada creyente Ve usted Va a emprender eso Cuando miramos Estas cosas Podemos ver Como toma lugar Primer sello Párrafo 318 Déjeme decirle una cosa El profeta está hablando De uno que es redimido De uno que todavía El diablo no obró Cuando la persona Está en su condición Normal Normal Cuando está libre Del liderazgo Y la jefatura de Satanás ¿Cómo es? Si su nombre Fue colocado En el libro De la vida del Cordero Antes de la fundación Del mundo Usted estará Tan encantado Tan encantado En hacer Estas cosas Casi ni podrá Esperar Hasta el momento Oportuno Para cumplirlas En obedecer Todo lo que la palabra Dios dice Usted Uno estará Tan encantado Tan deseoso De hacer Ni siquiera Esperará el momento Para empezar A actuar En ello Si uno De una persona Que es libre Que no está oprimido Que no está mal Su mundo interior Hermano Usted siempre lo ver Desesperado Por actuar Tan animado Por actuar Bajo las condiciones De la palabra De Dios Pero Es cuando la persona Es libre Por fuera Puede tener La misma estatura Y es más De repente Más años De lo que tenía antes De repente Su cabello Está más canoso Y tantas cosas Y su fuerza natural Puede ser menos Pero Si adentro El corazón Es renovado Hermanos Las acciones afuera Serán tan poderosas En obediencia Al deseo De Dios Así se movió Esther Así se movió Cada uno de los tipos En la Biblia Entonces Pero es de esta condición Que la iglesia cayó El deseo De la persona Fue pervertido Porque ¿Por qué Satanás Pudo trabajar con nosotros? Porque nuestro corazón Nuestras intenciones Todas esas cosas No disiernen Nuestro bien O nuestro mal Solo se resignan Solo lo aceptan Se adaptan A ello Sin discernir ¿Se da cuenta? Sin discernir ¿Se da cuenta Cuán horrible es comer Una cebolla Nada más así? Pero Por eso Cuando la persona Adentro tiene Cosas cerradas Y las cosas Que le hacen bien No le gustan Pero no es por él Es por las cosas Que están dentro De la persona Y las cosas Que le hacen mal Desespera por ello Pero no es él Es las cosas Pero uno Sin la palabra de Dios Piensa que ese soy yo No puede discernir El mundo De su corazón El mundo De su pensamiento Y es ahí Donde la palabra de Dios Juega un papel imprescindible Por eso líderes grandes Que llegaron A gran gloria No pudieron discernir Su propia vida Y decidieron todo Toda la política De su pueblo De sus naciones Pero no discernieron su vida Y terminaron Ellos mismos siendo derrotados Por ellos mismos Ellos mismos arruinando Su propia vida Ellos mismos arruinando Su propia grandeza Que habían logrado Pablo no fue así Isaías no fue así Jeremías no fue así Porque ellos eran líderes De otro nivel De otra realidad De otro mundo Y a esa realidad Tenemos la posibilidad De cada uno de nosotros Venir ¿Por cuál vía? Por la vía De su deseo Estamos mostrando En la Biblia Que no hay nada De que usted Desee Que no exista Para hacerse Ese deseo Y si nosotros Por la palabra de Dios Empezamos a entender Lo que nos conviene desear No se deje llevar Por el deseo que tiene Examínelo Y sepa que desear Y decida Que desear Entonces No hay forma De que usted Siga igual Pero por qué No hay un cambio Porque el poder Que cambia y transforma No nos aferramos a ello Y no trabajamos con ello Pensamos algo Nos hace pensar Que ya ha de pasar algo Nunca va a pasar nada Dentro de usted Que no trabaje con ello Y que no se quede hasta ahí Por eso Jesús Sabiendo y conociendo Cómo funciona el ser humano Cuando vinieron a él Ya creyeron en él ¿Qué le dijo? Ahora El trabajo siguiente Es permanecer en mi palabra ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcáis la verdad Porque conociendo la verdad Seréis libres Porque sin la palabra de Dios No sabéis la verdad De vosotros mismos Por lo tanto Os dejáis llevar Por su deseo Por su manera de ser Os resignáis Y muchas veces Nos han bombardeado De tantas cosas ¿No? De tantas cosas que Nos hacen Muchas veces Sentirnos orgullosos Y a veces ni nos damos cuenta Se nos bombardearon tanto Y quedó adentro Así está establecido ¿Ve? Se nos bombardeó Tantas cosas Desde la escuela Mira esta es tu escuela Y vamos a competir Con la idea Y tú tienes que defender esta Y les empezaron a hacer Porque así la persona es A identificarse con algo ¿Sí? Y luego con su país ¿No? Y uno dice No, yo no soy nacionalista Es porque no escucho a alguien Que le empieza a atacar a su país ¿Qué tal le empieza a atacarlo A criticarlo A tirarlo por el suelo A ver, a ver qué hace Ahí va a darse cuenta Que lo que tiene adentro Pero esas cosas ¿Quién lo colocó? Dios, no Pero usted todavía Está contento con eso Porque no ve Nada malo Dios no compartirá Su gloria con el diablo Hay tantas cosas Que el diablo trabajó Para colocar en nosotros Que parecen buenas Pero son cosas Que le atarán a la tierra Y si usted no logra Trabajar Hasta liberarse No puede avanzar Y eso no va a venir Por magia Ah no Ahora ya no somos Nosotros somos peruanos No somos argentinos Chilenos Lo dice Pero adentro Otra cosa pasa Y cuando alguien Empieza a criticar Si pero Y muy adentro Empieza a activarse Trata de simularlo Pero ahí está Porque Satanás Nos equipó Y nos colocó De tanta cosa Para atarnos A su mundo Para que no podamos Despegar En la fe Y cuando vinimos Al mensaje Nos enseñaron A ser Digámoslo así Nacionalistas De nuestro tabernáculo De nuestro pastor Entonces nada más Cualquier cosita Si mi iglesia Y que mira Y que ahí en mi iglesia Y que no sé qué No sé cuánto Y esas cosas No debemos nosotros Apoyar No debemos fomentar Debemos nosotros Trabajar Arduamente Hasta que La persona Pueda ir al mundo De su libertad Y es el que nos señaló Jesús Porque una persona Que está saludable Que no está enferma Y no está prisionera Cuando mira la palabra Dios dice Está diseñada Para desesperar Por obedecerla Uy eso Corre Y buscando Dice que no me vayas A ganar tú Es que están corriendo Están compitiendo Ellos entran en competencia Como hablamos al principio Se les acabó La ambición Y el deseo De lo correcto Y la gente Su ambición Y su deseo Todo fue Víe usted Distorsionado Cualquiera tiene una ambición De ser su cuerpo Lleno de tatuajes Tiene una ambición De ser otra vez Un pandillero Y tantas cosas O un político Dice porque Si se roba bastante Mira ambición para eso Si quieres tener dinero Sé político Si no sé 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 Traficante De drogas Sé esto ¿Se da cuenta? Ambición para lo errado ¿Quién ha hecho eso? Es un trabajo grande Que se ha hecho por años Y cuando nosotros Entendemos eso No va a poder tener Efecto la palabra de Dios Excepto Le digamos Alguien Usted va Hey Cuando alguien está pasando Por la calle ¿Se da cuenta? Está pasando por ahí Hey Un momentito Disculpa Y usted lo puede detener Si quiere Y cuando la palabra Y cuando la palabra de Dios Empieza a pasar por su vida Usted puede detenerlo Si quiere Porque Jesús está pasando Y le dice Ya me voy más allá No te vas Quédate con nosotros Lo detuvieron Lo metieron en su casa Pero trabajaron Porque dice Le obligaron a entrar a su casa Y que beneficio Se cosecharon Porque supieron Que llevar a su casa Cuando usted va Y quiere llevar a su casa Un mueble O un carro O algo O cualquier cosa Usted va Y sabe que difícil Es trabajar Para llevarlo a su casa Pero sabe el beneficio Que hay No Usted empieza a sacar La cuenta Y tal vez esas letras Y tal vez esto Y sabe que hay un trabajo Ardo para llevar A su casa algo Pero nosotros Queremos llevar A nuestra vida Dios Sin trabajar Nada por ello No es así Abraham dijo No, no, no Yo tengo que pagar Por lo que ustedes Me van a dar David dijo No puedo dar a Dios Algo que no pague por ello ¿Se da cuenta? Entonces todo el trabajo Es para lograr Llevar La palabra de Dios Dentro de mí El que es el discernidor Cuando la palabra de Dios Está dentro de mí Hermano Pobre Pobre de las cosas Que estén allá adentro Porque la palabra Dios lo va a detectar Todos los billetes falsos Ya no van a pasar ya ¿Sí? Porque es un detector Eso es lo que nosotros necesitamos Cuando alguien trabaja En los negocios Cuando alguien trabaja Cambiando dinero O algo ¿No? Él sabe el peligro que hay De billetes falsos ¿Sí? Algunos saben Que puedo equivocarme contando ¿Qué hace entonces El que ve el peligro De billetes falsos? Se compra un detector De billetes falsos Porque no No me puedo Me pueden estafar Y no quiero que me estafen Entonces voy a comprar Un detector De billetes falsos Cuando alguien dice De repente me equivoco Con tanto Voy a comprar Un contador de billetes Una maquinita Que cuente los billetes Y de esa manera Me va a ayudar a mí Y cuando alguien entiende Allá adentro Que está Que se mueve El mundo del mal No se sabe Cuál es bueno Cuál es malo Pero voy a traer El detector De billetes falsos El detector De todo lo que es cerrado Lo va a detectar No lo va a dejar pasar Y cuando alguien Tiene su detector La pasa bien Ya no lo estaba Porque el detector Porque el detector Es una gran ayuda Para él Más que eso Es la palabra de Dios Para nosotros Más que eso Aleluya Es una gran necesidad La palabra de Dios Para nosotros Y hay que trabajar Para llevarlo a nuestra casa Hay algunos que entienden Cualquier cosa puede pasar Alguien puede cogerse las cosas Entonces entiende ¿Cómo evitar eso? Tengo que tener unas cámaras ahí Para que estén filmando Siempre en la tienda Cualquier cosita Ya miro por la pantalla Voy a traer eso Para que me ayude De esa manera La gente no puede esconderse De sus cosas que hacen Y la palabra de Dios Es más vigilante que eso Cualquier espíritu Estafador y disfrazado ¿No? Como el anticristo En su disfraz Ahí está la cámara de Dios El ojo de Dios Donde rápido va a detectar Tiene más que rayos infrarrojos Por más que se disfrace Lo va a detectar Lo que lleva por dentro Y rápido va a decirme a mí Ese es peligroso Aunque te halague Aunque te dé palmaditas Ese es peligroso Bótalo de tu tienda Aleluya Y de esa manera No vamos a fracasar No nos van a estafar No va a haber asaltos Ni nada Porque tiene los recursos Para prevenir todas esas cosas Así es en el mundo De su vida La palabra de Dios Es todo lo que necesitamos Para prevenirnos De caídas De debilidades De derrotas De toda cosa errada Es el discernidor El detector En la super cámara El super ojo Que todo lo ve Que nada se esconde En su presencia Eso es lo que dice Hebreos No hay nada Que esté oculto Ante la palabra de Dios Pero hay que llevarlo Cuando usted entiende eso Uy si pones una cámara aquí Entonces usted se va A la tienda A buscar donde hay cámara Donde hay cámaras Cuando usted se va a llevar A Cristo Voy a llevar A mensajear la Biblia Este hermano también Tiene algo Este tiene algo Usted empieza a invertir Su tiempo y su economía Le dicen es caro Pero usted sabe Que lo necesita Trabaja por obtener Aquello que usted sabe Que necesita Y en este caso Noe Ve usted Dinero Así específicamente Es su tiempo Que tiene que invertir Para trabajar De una manera personal Con la palabra de Dios Pero ir con la visión correcta Porque cuando somos dociosos No trabajamos Para arreglar Nuestra forma de pensar Vamos a la palabra de Dios Y miramos otra cosa Que la que debemos ver Por eso le dije Como usted sabe Cuando usted se da cuenta Algo están yendo mal Los hermanos Porque usted empieza A hablar a la persona Si pero hermanos Porque está mal Que hagamos esto Porque está mal Que hagamos esto Porque está mal Y por qué Porque solo ven Todo lo que está mal Y cuando Y como yo voy a la palabra Veo las cosas buenas Veo los objetivos Los objetivos hacia adelante Se da cuenta ¿Por qué? Porque el error está dentro Si el error está dentro Nada más va a ver Todo lo que es error Pero si el bien está dentro Va a ver todas las cosas Que son buenas Si pero hermano Aquí no hay nada bueno Que ver No mires ahí Pues mira donde hay algo bueno Hermano es que en el mensaje Está todo mal Pues no mires La gente del mensaje Mira la gente de la Biblia La cosa es Escapa del mundo del error Del mundo de la mentira Del mundo de lo negativo No haya cosas negativas En tu lenguaje No haya un ver negativo No haya un pensar negativo ¿Saben por qué? Porque nos va a hacer Un criticón Un resentido Un renegón Uno que solamente Le gusta destruir Como Como Jehu Nada más destruía Nunca edificó nada Azael Nada más destruía Nunca edificó nada Pero Eliseo Sabía Cómo traer ese Una nueva realidad Todo bajo la unción De Elías ¿Se da cuenta? Hay que saber Cómo emprender Cuando el creyente Entiende ¿Cómo cree que van a ser Los compañeros? De otra manera Porque usted está leyendo La palabra de Dios Pero lo está leyendo Alguien con un pensamiento Con un pensamiento Que está enfocándole En otra dirección ¿Sí? Entonces Podemos ver Una persona Ve cuando Cómo Satanás Lo jaló Para trabajar Y para tenerlo contento Tuvo que pervertir Su deseo Porque nada Puede tomar lugar Fuera del deseo De la persona Voy a mostrarle Las cosas Cómo debe uno emprender Cómo debe caminar uno Cuando usted se encuentra Con verdaderos creyentes Con gente Que son la novia A lo que estamos caminando Porque ni vamos a barronear Que somos esos Porque yo escucho Los compañerimos Se da cuenta Nos escuchamos Y sabemos que estamos Lejos de esa realidad De ser la novia Porque cuando usted Escuche con esa realidad Con ese enfoque Liderado por Dios Usted solo lo va a escuchar Como las Naciones Unidas Formaron una comisión Allá en 1947 Para investigar Si Israel Había la posibilidad De que las Naciones Unidas Den un veredicto De que podría ser nación O no Mandaron un grupo De 10 naciones allá Liderado por Noruega Y bueno Los árabes Lo rechazaron Pero Israel lo recibió Y designó Tres personajes Tres jóvenes Que vayan a hacer Sus voceros El vocero de Israel Ante las Naciones Unidas Ante esa comisión Pero sucedió Que ese día Que van a la reunión Los árabes Se hicieron explotar En un lugar Y dos Dos de los que Iban a ir ¿No? Fueron Este Alcanzados Por la explosión El que quedó Intacto Pues este Joven Este muchacho Vivian Kharsok Se llamaba Y su esposa Que también iba a ir Una joven Y también el otro muchacho También quedaron Afectados Bueno La esposa quedó inconsciente Pero el El amigo de él Estaba frente a la ventana Y todos los vidrios Explotaron Y bueno Le malgrotó el rostro ¿No? Eso como de las 10 de la mañana A 12 del día Ya lo pusieron como momia Y todo el rostro Pero estaba consciente La esposa sí estaba inconsciente Y cuando se enteró Se acordó Vivian Kharsok Vivian Kharsok Dijo Uy la reunión Con las Naciones Unidas Tengo que ir Y el otro le dijo Le decía señas Que lo lleve Pues claro No podía hablar No podía nada No le dijo no Si no somos nación Vamos a morir igual Y de que vale Todavía tengo aire Ah déjame hacer algo Y bueno ya Pues lo llevó todo así Vendado y todo Y fueron allá Y no hubo tiempo Ni siquiera para cambiarse Y llegó todo manchado Un poco con sangre Y dijo discúlpenos Nada más tuvimos Un inconveniente Mi esposa no pudo venir Porque ella resultó Más afectada Y bueno Pero estamos aquí Y estaban asustados A ver que nos van a decir Según nos van a poner A llorar y a quejarse Es lo normal Por favor ayúdenos Hasta que nos Se hacen explotar Es lo normal Por favor ayúdenos Por favor Que se dancen ahí A los pies A besar los zapatos Era lo normal Ustedes son las Naciones Unidas Ayúdenos Muy bien Ya almorzamos Y el otro Ahí Todo vendado Ahora dijo Bueno ahora si vamos A hablar de la reunión Vamos a tratar los temas Yo tengo todos los temas Y bueno no tenía Todos los papeles Pero tenía casi Todo en su mente Mire le dijo De aquí a un año Nosotros tenemos Este proyecto Para con Israel Este es el proyecto Vamos a empezar Del primer año Luego el proyecto Para el siguiente año El proyecto Para el tercer año Para el cuarto año El proyecto Para el año onceavo Tenemos que traer agua Desde pasar A atravesar Tres naciones Lo vamos a hacer Llegar hasta el desierto Y pensamos Irregar tantas hectáreas Reverdecerlo Convertirlo Tal como dice la Biblia Que el desierto Florecería Y de aquí A 15 años A 20 años Tenemos este proyecto Y lo que le impresionó A este noruego Sobre todo A todos los representantes De las Naciones Unidas Estaban ahí ¿Quién los impresionó? Este noruego Ya no pudo más Levantó la voz Dijo Dios mío ¿Quién? Yo no creo Dijo Yo no creo Me rehúso a creer Que hay algún poder En toda la tierra Que pueda acabar con ustedes ¿Por qué? Dijo ¿Por qué? Heridos Matados Masacrados Atacados Ensangrentados Y no están hablando Nada negativo Nada mal del enemigo No están quejándose No están llorando Sus desgracias Están mirando Un futuro mejor Están visualizando Cosas de usted Correctas ¿Quién puede acabar Con una gente así? Todos los días Muriendo atacados Ensangrentados Ni lo mencionan Solo están mencionando Sus sueños de bien Sus deseos de bien Su pensar de bien Bajo la unción De fiestas De las trompetas ¿Qué tal Bajo la unción Del séptimo sello? Decida de una vez Por todas Trabajar Hasta nunca más Ver lo negativo Nunca más hablar De lo negativo No pensar en lo negativo Que usted vea Una sola cosa Por delante La victoria La gloria Por la cual Cristo pagó el precio Aprende de la higuera Aprende de la higuera Dijo Jesús Cuando sus ramas Estén tiernas Cuando empiece a reverdecer Esas ramitas tiernas Mire Cómo actuaban ¿Qué tal Cuando reverdezca Y 144.000 Harán lo que la novia No hizo en 2.000 años Lo que la iglesia No hizo en 2.000 años Pero hay un pueblo Paralelo a esos 144.000 Bajo el séptimo sello Pero nada más Usted puede hacer Tantas cosas No es el dinero Es que se lave De todo lo que es negativo Es que usted Trabaje Hasta Hasta Que ni lo piense Ni se acuerde Cualquier cosa negativa Y a que ni se acuerde De eso No hay tiempo Más Que para hablar De la victoria Para hablar De avanzar Hacia adelante Esas son las claves Y cuando Dios viene Y se revela Como la espada Como la palabra de Dios Como el discernidor Dios le está revelando Y le está dando el poder El acceso Al poder Sin límites Al poder Contra el enemigo Ya no puede hacer nada Por más grande Que avanzó el enemigo Por más que estableció Su trono Dios le está revelando A esta edad de Pérgamo Si hay tiempo Vamos a leerlo Si no usted ya lo sabe Donde el profeta dice Esto es no solo Para la edad de Pérgamo Es para toda edad Yo soy la edad Tomen la palabra Pónganla en su boca Y listo Se acabó todo Si Entonces Tenemos que saber Enfocarnos en estas cosas Por eso Cuando Dios nos empieza A hablar de la palabra Dios significa Que hay guerra Que en esta hora Podemos pelear Que en esta hora Dios está decidido Apoyarnos en un proyecto De guerra De victoria Dios está decidido Apoyarnos en un proyecto De libertad En un proyecto De derrota Hacia el enemigo Y de la victoria De la verdad Porque la palabra Dios es la verdad Es la luz Es la espada Del espíritu Es el discernidor Es ante quien Nada se esconde Esta es la hora ¿Ve usted? Dios está mostrando Esas cosas Entonces ¿Cómo debemos caminar? Si es hora Que Dios nos desafía A vencer Ya deja de ser derrotado Te motiva A vencer ¿Qué tal? ¿No has pensado Algún día Ser un vencedor? Y cuando tú pienses Ser un vencedor Automáticamente Te interesaría ¿Cómo serlo? Cuando alguien dice Quiero sembrar mi tierra Automáticamente empieza ¿Cómo? Empiezo Tal vez con una motosierra Tal vez con un tractor Tal vez con una catrapela ¿Cómo, cómo? Lo empiezo a trabajar ¿Si? Y ve la forma de hacerlo Entonces igual Cuando vemos a este Edad de Pérgamo Y su asociación Con la palabra de Dios Empieza a mostrarnos Que la palabra de Dios No es cualquier cosa Es Dios mismo ¿Ve? Y usted va a darse cuenta Que en toda la edad De Pérgamo Se ocupa de eso Es tan contundente Y es tan poderoso No estamos viéndonos Mucho por ese lado Porque ya hemos probado Contundentemente Lo que la palabra de Dios es Pero ahora quiero mostrarle El propósito Por la que nos la muestra De esa manera El objetivo Por la que nos la muestra De esa manera ¿Si? Mensaje ¿Cómo puedo yo vencer? Gloria al Señor Párrafo 92 Estas son las cosas Que empezamos nosotros A entender Lo que nos pasa ¿Si? Y es un trabajo Ve usted Que no va a ser simple Cualquier cobarde No lo va a poder hacer Pero dice aquí Párrafo 92 ¿Ven? Como dije en el principio Usted nace aquí derrotado Nace sin opción Si la forma que La forma que nosotros pensamos Es una forma De pensamiento Diseñada Para nunca vencer La forma en la que Entendemos y decíamos Todo eso está programado Para toda la vida Vivir derrotados Por eso usted puede lograr Cualquier cosa Pero entre usted Hay una insatisfacción Que buscamos Calmar Esa sed A veces con religión Con iglesia Otros con vicios Con cualquier cosa errada Y no lo hayan Pero falta de sinceridad Falta de sinceridad Y falta de deseo Veemente nos hace Resignarnos Pero en medio de todo eso A través de la historia Hubo gente Que tanto en lo natural Como en lo espiritual No se resignaron Los que no se resignaron Salieron Lutero no se resignó Wesley no se resignó Y así sucesivamente Entonces dice Pero aquí nacimos En un mundo derrotado Y este nacimiento Nunca Nunca Puede traerlo a vida Porque usted nace derrotado Es uno de los primeros principios Que la palabra de Dios Empieza a enseñarnos Lo que tienes Ni así sea bonito Sea hermoso Porque a veces uno puede decir Uy nací en Estados Unidos Eso me hace una categoría De ser diferente En lo natural seguro Tal vez en su ciudadanía Si seguro Porque el profético Es una nación grande Y lo es Porque usted Nada más teniendo Pasaporte americano No necesita visa En ningún país Tiene entrada A cualquier país del mundo Cierto En lo natural si Pero en el mundo de Dios No No mejora nada eso Si nació en Europa No, no Todo este nacimiento Es cerrado En el mundo de Dios No tiene nada de acceso Por eso que En el mundo natural Muchas veces si Porque Es otra forma de pensar Donde usted nace Entonces No, no es lo mismo En cualquier lugar Pero dice Mientras nacemos Aquí en esta vida Usted nace derrotado Escuche Y usted está En un mundo derrotado Ahí está la evidencia Le derrota la ira El enojo La soberbia Los celos Las contiendas Los adulterios Los vicios Todas esas cosas Es un mundo Completamente lleno De derrotas Y cualquier cosa De derrota La gente lo publica Lo hacen publicidad Porque hermano Nosotros tomamos La misma actitud De las televisoras O de los medios De noticias Se da cuenta Que los periodistas Automáticamente En su mente Se agravó eso Ellos acaso Están desesperados Donde hay ahora Un logro Algo que sea Un ejemplo Para los jóvenes No corren por eso Los periodistas Están buscando Donde Un accidente Aunque sea de bicicleta Van y lo filman Eso sí Donde hay Una moto Lo que sea Cualquier cosa mala Un asalto Un robo Una cartera Robaron Eso sí Pero cualquier logro Cualquier cosa Buena Un muchacho obediente Algo bueno No es Dentro del cerebro humano No puede ir Eso no es atracción Porque automáticamente Sabe aunque yo fuera No lo van a querer ver Porque la gente Le gusta consumir Aquello que los va a derrotar Y cuando venimos Al evangelio Automáticamente Tomamos la misma cosa La misma actitud No somos portadores Cualquier cosita Que hablan con nosotros Empezamos a ser portadores De cosas negativas Cuando usted habla Con alguien Y se la da Y se la da De un tremendo cristiano Dice ¿Por qué no debemos Ser egoístas? ¿Por qué no debemos Ser esto? Ya sabemos eso No necesitas hablar Debemos hablar Aquellas cosas Que la palabra de Dios Nos señala Para vivir Debemos estar hablando Ve usted del proyecto De Dios No de las cosas Malas De las cosas erradas Se da cuenta Que alguien viene A dar una conferencia Y la gente Gasta y invierte tanto Porque delincuencia No debe haber Porque no debe robar Porque no deben hacer Ocios Si ya sabe La gente sabe eso Pero si vinieras Con una solución Y a decirnos ¿Por qué la gente Opera así? ¿Qué está pasando? ¿Qué les hace? ¿Qué les guste robar? ¿Qué les guste drogarse? ¿Qué les guste ser adictos a licor? Y todas esas cosas Sabiendo que les destruye ¿Qué les hace? ¿Y cuál es la solución? Entonces sería otra cosa Pero que nada más Nos vengan a decir Las cosas que ya se sabe Igual a veces En la predicación Nada más estaba así enfocada Tienes que nacer de nuevo Tienes que ser fiel Tienes que ser leal Pero nunca se nos dice ¿Cómo? Pero cuando nosotros Estamos mirando estas cosas Nos damos cuenta Que desde Génesis Dios declaró Para el alma de la persona Que debería La opción de vida Y el camino duro Entonces de esa manera El alma responde hacia eso No diferencia Si es bueno o es malo Solamente que le digan Que es duro Por ahí se va Que le digan Que es difícil y peligroso Por ahí se va No diferencia Si es bueno o es malo Por eso dice El único que diferencia Que disierne Es la palabra de Dios Entonces por eso Que la persona No puede discernir Si le dicen Es difícil Cualquiera No es pandillero Ahí se va ¿Por qué? Porque el veredicto De Dios A esa alma está Que la vía De la vida Sería el camino duro Y el camino difícil ¿No? Por eso que viene El profeta Y no dijo Irse al infierno Es fácil Si Porque es el camino Nada más dijo Es como entrar Por un tubo Es el camino ancho Es el camino De la perdición Hermano Pero entonces ¿Por qué? El profeta dijo Que también hay que luchar Para irse al infierno Si porque el alma Sufre El alma no está Acostumbrada a mentir Di tu primera mentira Te das cuenta Que tu conciencia Te acusa Pero te vas tanto a eso Que al final Se cauteriza todo Pero las primeras mentiras No son fáciles ¿Se das cuenta? Pero es camino hacia abajo Por eso es fácil Es navegar por un río Donde todo va hacia abajo ¿Ve? Pero navegar de frente O navegar hacia arriba Es muy difícil Pero ahí no hay peligro Entonces Eso es De esa manera Está la persona De esa manera Está diseñada La persona De esa manera El alma obedece Simplemente Se da cuenta Porque todas las cosas Donde todo es tranquilo La persona no opera ahí Porque un entendimiento Errado tiene Él siempre busca Donde es difícil Donde es problemático Donde es adverso Y cuando su mente Está enfermiza Errada Va a buscar las cosas ¿Ve? Los problemas Y la adversidad Pero Fuera de la vida Porque definitivamente El cristianismo Trae adversidad Y trae problemas La diferencia Es que el cristiano No las mira Ni las presta atención Porque hermanos Deja ¿Usted cree que en Dios Va a ver? Que usted va a enfrentarse Al celo de muchos A la ira de muchos A la molestia de muchos Porque a la gente No le gusta ver Gente que avance Gente que triunfe Gente victoriosa No Nace rápido la envidia El egoísmo Estamos en una cultura Como las mujeres En los días de Salomón Ni para mí Ni para ti Si yo no avanzo Tú no avanzas Si yo no puedo Tú no puedes Y si alguien lo hace Y se atreve A desafiar A ese tipo de cultura Se enfrenta al odio Se enfrenta a todas esas cosas Porque hoy día El peligro grande Es tener Tanto en lo natural Como en lo espiritual Si usted tiene en lo natural Pues los delincuentes Van ahí Si Si usted tiene en lo espiritual Pues los ataques Van ahí Y como la gente Le tiene miedo a eso Y lo da valor a eso Funciona Pero cuando la gente Empieza a perder su miedo A esas cosas Y mi respeto Y mi temor Solo debe ser para Dios Se acaba el éxito Del error Entonces Cuando nosotros leemos aquí Profetas nos dice Usted está en un mundo derrotado Y está en medio de gente Derrotada Por eso hablar Hablar ahí Por eso se da cuenta Que nuestro lenguaje es así Y cuando vamos Con mente derrotada No podemos sacar nada De la palabra de Dios Más que cosas derrotadas Si pero hermanos Porque está mal Porque a veces Algunos son chismosos Algunos son egoístas Algunos son Son esto Algunos son esto Que ganas hablando de eso Te contaminas tú Y contaminas el campamento Nunca le hagas propaganda Al error Se da cuenta Que algunos mismos Ve A alguna gente Cae en la trampa Publican ciertas cosas Y ve Y ciertas fotografías Del homosexualismo Y de tanta cosa Y el cristiano dice Mire estamos en el tiempo Del fin Y lo vuelven a publicar Eso exactamente Esas fotos Fueron sueltas De tal manera Para que le hagan propaganda Y hay algunos Con mente ingenua A los pobres Y ellos lo hacen propaganda En medio del mundo cristiano Eso Eso Ve usted Engrandece el error Y al diablo le gusta Que le den importancia A lo que él hace Pero un creyente Debe saber A qué hacer propaganda Dentro de su mundo interior Primero Entonces Afuera Entonces Nosotros nacimos así Entonces De esa manera Nos metimos A credos derrotados A denominaciones derrotadas Pero usted Tiene que llegar A la victoria De alguna manera Entonces ¿Qué es lo que debe Establecer en nosotros? Que la palabra de Dios Viene a llamarnos A abrirnos pasos A abrirnos acceso A la vida victoriosa Usted debe empezar A traer esa palabra Y a pensar ¿Qué es victoria? Examinar Quiero ser victorioso Pero deténgase Deténgase en eso ¿Qué es victoria? ¿Cómo obtenerlo? ¿Cómo ir hacia eso? ¿Cómo caminar? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué se necesita? ¿Cómo ir hacia ello? Trabaje En aquello Que la palabra de Dios Nos señala Hasta Hasta Que empiece a gustarnos eso Hasta que empiece A establecerse Esas cosas Dentro de nosotros Una iglesia derrotada Como la edad de Pérgamo En una hora derrotada Se da cuenta Que en ese momento Dios le da Y le revela A Martín eso Se da cuenta Que Martín le perdió El miedo En esa hora Martín vivió Una vida victoriosa El profeta Lo da Su descripción Y dice El campeón De la verdad ¿Por qué? Había persecución Había masacres Y estaban matando Y estaban persiguiendo Y mucha gente Escondiéndose Pero él se iba Y al mismo trono Del César Se fue Se da cuenta ¿Por qué? Dentro de su corazón Creía en la victoria Amaba la victoria No había miedo Para él no existía El miedo Esa es la clave Cuando una persona Empieza a pensar En la victoria Y a creer en la victoria Y a ver la victoria Una cosa pasa Pierde el miedo Como George Washington Terribles ejércitos Poderosos Y de tanta adversidad Y sus soldados Sin zapatos Con los pies reventados Y sangrando Por el hielo Sin fuerza Cuando lo miró Rápidamente Estuvo a punto de resignarse Y ya no hay nada más que hacer Pero ¿Qué hizo? Se fue a orar Y el profeta Y empezó toda la noche Orando Tanto compañerismo con Dios Cuando ya no veía Los descalzos de los soldados Ya no veía Las heridas de los soldados El cansancio de los soldados Empezó a tener Tanto compañerismo con Dios Que se levantó Y dijo Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Y empezó a caminar Y disparaba Y él los escondía Si a mí Yo simplemente Decido que voy a ganar ¿Acaso no nos cuenta la historia De que le dispararon Y le dieron tantas balas Cuando lo miraron Estaba en el nuevo testamento Que tenía en su bolsillo Las balas ¿Qué es? Si logramos nosotros Aceptar El llamado de Dios Hacia la victoria Y luego Poner el interés De tenernos en eso Pensar ¿Qué es victoria? ¿Cómo ir a hacer eso? ¿Cómo se trata? ¿Cómo ir a obtener? ¿Cómo caminar hacia eso? Pensar en eso Trabajar hasta Que usted la tiene Una vez que la tiene ¿Qué va a pasar? Se ve el miedo Y cuando se ve el miedo Se acabó todo Hermanos Es tan poderoso Es tan poderoso esto Como este muchacho Que había Que había Creo que si les dije De la niña De la niña morena Que había ido A pedirle 50 centavos Al tío De Barnes El que había estado En la mina Y dejó a un metro El oro Pero estaba en el taller De su tío Trabajando Ayudándolo Cuando vino una niñita Y le dice ¿Sabe qué? Mi mamá dice Que le envíe 50 centavos Nada le voy a dar Vete de aquí niña Y lo corrió Y la niña Y se puso a trabajar Después de un momento Levantó la mirada La niña seguía parada ahí No te dije que te fueras Te vas a sostegar una paliza Ya señor Después de un momento Volvió a mirar Seguía la niña parada ahí No hace caso Se bajó Coge una madera Y se fue Estaba el muchacho Mirando eso Y Dios mío dijo Y lo conocía A su tío como era Ahora pobre niña Ándate Ándate Le decía Y cuando Le está yendo a la vara Y la niña En vez de correrse Y asustarse La niña caminó hacia él Mi mamá Necesita eso 50 centavos Se le cayó la vara Sacó los cinco Toma Fue tan momentáneo Y tan rápido Que después que lo dio Y la niña se fue Se puso dice a pensar Vio a su tío Que se puso a pensar Caminaba para allá Para acá Se olvidó del trabajo Se fue Se sentó Media hora Miraba a todos lados No sabía Que le ha pasado Y esa escena Nunca vio Usted va al mensaje Y el profético Cuando alguien sabe Que necesita algo Sabe que es genuino Que es digno El propósito es correcto El objetivo es correcto Es verdadero Ya no acepto un no Por respuesta Pierde el miedo Ahora dice Y en ese tiempo De Estados Unidos Que era el tiempo Del racismo Y en el tiempo De esclavitud Que todavía están saliendo Recién Una niña morena Dice Primera vez en mi vida Que vi una niña Sin arma Lo desarmó A un hombre blanco Nunca se lo olvidó Entonces dice Cada vez que yo iba A hacer algo Me decían No Iba a vender algo No Y me quería retroceder Y me acordaba De la niña Toda la vida Me acordé de esa niña Esa niña Nunca aceptó El no Y yo Que acepte un no Entonces me di cuenta Que las mejores cosas Se logra Cuando los obstáculos Están presentes Pero estamos En una cultura Que al mínimo Obstáculo No retrocedemos El profeta dijo Satanás es experto En poner espantapájaros Y yo le puse Dijo una ardilla Un espantapájaro Y luego me senté A mirarlo Y a estudiarlo Cuando la ardilla Empezó Dice a llegar Vio el espantapájaro Se retrocedió Se fue Dice Pero de lejos Empezó a mirarlo Lo miraba Pero dice Había tan rico Estaban las Las zanahorias ahí Y todas las cosas ahí No Que Empezó a acercarse Despacito Y hacía ruido Y hacía Y no se movía Dice Y así Y no se movía Y hacía Y si estuvo Hasta que al final Se acercó Y lo tocó Y no se movió Ah ya Pasó Y empezó A comer Tranjil Hermanos El diablo Tiene espantapájaros A veces nos pone Como obstáculos Y Jesús mismo dijo Que él permitiría eso Hasta que papá Mamá Nos dijo Que los mismos De la casa Se pondrían Como adversario Cuando usted Quiera tomar Su opción Por Cristo A veces se pone Como adversario Como adversario Ve usted La iglesia O el predicador La religión A veces el mundo Tantos obstáculos Para ver Para ver Que usted Que hace Ve Pero estos muchachos Ve usted Oh dijeron Yo nunca Como Como Que vergüenza Esa niña Esa niña Como Dice Él pensaba Que hizo Esa niña Que poder Que lo desarmó Yo conozco a mi tío Y mi tío Ni entendía Que le pasó Pensaba Que me pasó No entiendo Dice Pero fue tan rápido Que se le cayó La vara Y rápido Cogió los 50 centavos Y se le dio Tranquilito Como que Como que le habían dado Una super orden Cuando él se fue Con otro objetivo Se da cuenta Cuando Moisés Con miedo Ya escondidas Golpeó al egipcio Con miedo No pudo tener éxito Tuvo que huir Pero cuando vino Sin miedo Deja ir a mi pueblo Y a cada momento Deja ir a mi pueblo Un ancianito O te atienes A la consecuencia No había miedo No había temor Por eso el profeta dice Lo que nosotros Debemos responder A la palabra de Dios Es que él nos llama Dice a la victoria Nacimos en un mundo derrotado Con gente derrotada Todo está derrotado En el pensamiento Programado para la derrota El deseo programado Para la derrota En nuestro actuar Programado para la derrota Pero cuando la palabra Dios viene Viene para enfocarnos Y a llamar nuestra atención A una nueva palabra Victoria Nunca resignarse A las circunstancias No Las circunstancias Simplemente son consecuencia De que usted adentro Se resigna Lo acepta Es derrotado No trabaja Es ocioso Falta de trabajo En aquello que nosotros Necesitamos trabajar En nuestro nuevo deseo Un deseo de victoria No que se resigna No se adapta A las circunstancias ¿Por qué? Porque las cosas Que se adaptan A las circunstancias Están en los atrios En los atrios Cuando llueve Ahí cae lluvia Cuando sol Ahí cae el sol Cuando hace frío Ahí está el frío Porque no hay techo Está libre Todo lo que pasa En lo natural Le afecta a los atrios Cuando solamente vivimos En la esfera De mirando de las cosas Según los sentidos naturales Que es los atrios Todo lo natural Nos afecta Pero cuando usted Está más adentro En el mundo Del lugar santo Lo natural ya no afecta Pero todavía Está el hombre operando Pero hay grandes logros Lo natural ya no afecta A los que pasen Lo natural ¿Qué importa? No afecta ¿Se da cuenta? Pero cuando nosotros Ya vamos al lugar santísimo ¿Se da cuenta? Que es más allá De lo natural Y es más allá De lo artificial Cuando el hombre Nada más El hombre forzado Y todo Ya no puede ser más Usted sabe Dios puede ser Depende Donde nosotros Estamos viviendo Atrio Lugar santo Lugar santísimo Cuerpo Espíritu O alma Y en el alma Solamente puede activar Las cosas La palabra de Dios Y cuando la palabra de Dios Empieza a operar ahí Usted camina diferente Su mundo no puede ser igual De las circunstancias Usted ve un mundo Diferente Las circunstancias Simplemente son adversidades Por eso aquellos Que lograron Mecer sus miedos Miren Piénselo ¿Ve? Los hermanos ¿Cuántas veces hermanos Se aterrizaron Una vez Ya casi muriendo Salió del hospital Ya bueno A los meses Y salió otra vez A volar de nuevo ¿No? Era para que se resignen Porque fracasaron Y realmente Se extrayeron Como 163 veces ¿Usted cree que la primera Le salió No Es una de las cosas Claves Que Dios quiere ver En nosotros Cuando entendemos Algo Y queremos algo Jesús empezó A decirnos Una cosa Que debemos Usar Y el profeta Vino Y nos dijo Lo mismo Lucas capítulo 18 San Lucas capítulo 18 San Lucas capítulo 18 Dice También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De llorar siempre Y no desmayar Nosotros sabemos Que La La palabra Bueno en el griego En el hebreo La palabra orar Significa Un deseo vehemente Si alguien Que tiene un deseo Por eso a Daniel Se le dijo Un hombre de deseos Entonces que va a orar Cuando uno va a orar Nadie va a orar A salvo aquel Que tenga un deseo Concreto Específico De porque De porque recurre a Dios De lo que quiere Entonces dice Jesús empezó a decir Que de esta manera Él empezó a enseñar Como la gente debe ser Debe orar O como debe tener Sus deseos Y no desmayar Diciendo Había un juez En una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Había también En aquella ciudad Una viuda La cual venía a él Diciendo Hazme justicia De mi adversario Y él no quiso Por algún tiempo Pero después De esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Entonces el profeta Empezó a mostrar El juez dice No te hago justicia No, 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 no Y Jesús decía No aceptes el no El juez te dice No, ando otra vez Dice no, ando otra vez Dice no ¿Sabes qué va a pasar? Dice La persistencia La decisión De no retroceder Va a cambiar las cosas Eso es lo que operó Esta niña Morena No 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 Y el último No Cambió hacia adelante Hermano Una niña ¿Se da cuenta? Logró esas cosas Pero Esas son claves Que están en la Biblia Y cualquiera Lo haya las claves Muchos por inspiración Nada más Muchos por inspiración Aplican estas claves Pero nosotros Tenemos la opción De aplicarlo Por entendimiento pleno Por revelación Es más glorioso Todavía Es como cuando usted Estaba por ahí Maniobrando un motor No sabe que le pasa Y de Uy lo hizo funcionar ¿Y qué hiciste? Ni me di cuenta Lo que hice Nada más como por inspiración Nada más lo hizo funcionar Pero es diferente Alguien que sabe Con mucha más razón Pues hermano Y a eso nos llama Dios Para operar estas cosas Con pleno entendimiento Entonces Jesús Está diciendo Si el juez dice No, no te hago justicia Insiste 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 ¿Sabes qué va a pasar? Jesús dice El que sabe Cómo funciona el hombre ¿Sabes qué va a pasar? Dice El hombre va a rendirse Y lo va a hacer Por perseverancia Así es el hombre terco El juez terco de la mente Cuando ustedes dicen Esta primera Voy a cambiar Y no le hace justicia No quiere Voy a dejar de fumar Decían No, no le hace caso Pero si insistiera Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Hasta que al final Se va a rendir El juez injusto Aleluya Jesús está mostrando La clave Cómo va a tomar lugar Esas cosas Cuando usted empieza A pensar Voy a tener victoria Voy a sobresalir No voy a hacer Cualquier clase de vida Quiero vivir una vida Diferente Lo voy a hacer El juez injusto Va a hacerse Que ni escucha nada Y usted lo vuelve A repetir otra vez Y otra vez Y otra vez Un día ese juez injusto Va a rendirse Y va a abrir paso Aleluya Ahora Si así opera Porque Dios Porque Dios Está mostrando Que así Él lo ha hecho Las cosas El que sabe Cómo funciona Él dice Que así Lo ha hecho Las cosas Dice el verso 6 Y dijo El Señor El Creador El diseñador Y ustedes de mí El diseñador Y el creador No le dará Su objetivo Su logro Pero que estén De día y de noche Que estén Ocupados en ello ¿Acaso Dios No hará lo mismo Con los que están De día y de noche? Mostrando que Nadie va a lograr Nada Si no es perseverante En aquello Que sabe Que tiene que tomar lugar Si es terco En eso Constante En eso Decidido En eso No se detiene Fuera de eso Dios Está mostrando Cómo funciona Fuera de eso No funcionan las cosas Entonces que tremendo Dios le revela Le dice Dice que es Lo que es la palabra De Dios Pero porque no funciona Muchas veces Porque usted se abraza Ciertas verdades De una manera superficial Y de una manera Superficial No va a establecerse Dentro de usted Porque tenemos Un vaso ya lleno Y cuando usted Tiene un vaso lleno Cuando llena más cosas Solo se riega No entra dentro La única manera Es de vaciarlo ¿Se da cuenta? ¿Y cómo va a vaciarlo? Si usted quiere llenar Su casa de cosas ¿Cómo lo va a llenar? De muebles Si ya tiene muebles De sillas Si ya tiene sillas La única manera De llenarlo de nuevo Es deshacerse De lo que ya tiene Pero para deshacerse Hay que estar seguro Que ya no lo necesita eso Hay que estar seguro Que hay algo mejor que eso ¿De qué manera Se deshizo la gente De sus burros Y de sus caballos? Cuando descubrieron Que hay un mundo mejor De la bicicleta De la motocicleta Del terciclo Del carro De la camioneta Entendieron Que hay algo mejor Entonces despojaron De eso ¿Por qué el hombre Se despojó Y se deshizo De sus lámparas De kerosene De petróleo De diésel? ¿Por qué? Porque entendieron Hay un mundo mejor De luz ¿Por qué se deshicieron? De sus cocinas A leña ¿No? Que hay que ir a cargar Leña y esto Y prender Y el lumen ¿Por qué se deshicieron? Porque entendieron Que hay un mundo mejor El mundo de la casa El mundo de la electricidad Por eso que nunca Nos vamos a deshacer De nuestros entendimientos Si la palabra Dios viene y no nos muestra Todo eso está derrotado Eso es malo No sirve No te beneficia No te ayuda Nunca vas a poder Llevarte allá Entonces uno dice Si no me sirve Entonces que hago con esto Cuando usted bota eso Automáticamente Los demás Todos los demás muebles Están listos En la puerta de su casa Para entrar Un nuevo sistema Donde su vida será mejor Un nuevo sistema de luz Un nuevo sistema de lavandería Un nuevo sistema de cocina Un nuevo sistema de todo Porque la ciencia Ha traído logros Que hacen la vida mejor Para la gente En lo natural Pero Dios La ciencia de Dios Trae logros Para una vida eterna Más alta que esta vida temporal Pero hay que saber Despojarse de la una Y no lo haremos Si no entendemos Por el discernidor Por el detector Que es la palabra de Dios Entonces alguien Nos está estafando Usted saca su cuenta ¿Por qué no gano? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué mi empresa? Alguien dijera Uy mi empresa 100 años Y no avanza A uno si tengo 20 años En el mensaje 20 años Y mi ganancia Uy Empresame por favor Si tiene una gran empresa Y está prestando al vecino Que le ayude para pagar la luz Que le ayude esto Y el otro que nada más Trabaja en su jornal Y el empresario Está que lo presta El jornalero Usted diría Algo malo está pasando ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay ganancia? ¿No hay ventas? Si hay ventas No hay esto No hay negocio No hay esto Si hay No hay trabajo Si hay Entonces ¿Qué está pasando? Alguien me está estafando Solución Voy a ver ¿Cómo solucionar eso? Voy a traer cámaras Para establecerlo Para mirar Cómo van las cosas Es como alguien Allá en Japón Con las máquinas Nada más Allá usted mete su moneda Y saca lo que quiere Entonces ahí tenía su máquina Pero al final de mes Él saca cuentas La máquina dice Tanto vendí Y ahí está el dinero Ahí están los números Cuando sacaba Que tanto vendió Pero no había el dinero No, no, no Se fue a la compañía Dijo Está mal su máquina Mire Dice Tanto vendió Y mire el dinero No hay el dinero Hay menos productos Hay más productos Que se han vendido Y no hay el dinero De eso Lo cambiaron Cuando al mes Vos iban a sacar cuentas Otra vez faltó Entonces ahí le dijeron No, no, no está mal la máquina Entonces dijo ¿Qué está mal? Entonces empezó a instalar Sus cámaras Y luego dijo No, no, no No solo eso Si no yo mismo Me voy a sentar ahí A ver qué pasa Y se dio tiempo ahí Su tiempo ahí sentado Mirando A ver Entraban, compraban Todo está bien Todo está bien Hasta que llegó uno Por ahí Llegó uno Miraba por todo lado No hay nadie Medió su moneda Sacaba las cosas Y volvía a jalar su moneda Sacaba las cosas Y volvía a jalar su moneda Ah, ya sé lo que pasa ¿Alguien se había inventado Esas cosas? Entonces nada más Ve usted Lo estaba gastafando Empezó a investigar Porque su negocio va mal Porque las cuentas No cuadran Entonces yo tengo que investigar Porque voy un año Dos años Cinco años Y las cuentas No cuadran Necesito un sistema De vigilancia Hay un astuto Hay un ladrón Lo cual es el diablo De una u otra manera Está estafando mi fe Está robándome El ladrón Entonces tengo que tener Cámaras Detectores Y todo por el estilo Para evitar esas cosas ¿Se da cuenta? Mire los estacionamientos Los establecimientos comerciales Se han hecho Y nosotros tenemos que vigilar Porque ellos no quieren pérdidas Igual no queremos pérdidas En nuestra vida cristiana Necesitamos tomar La palabra de Dios Que nos detecte a nosotros Pero que error Tomamos la palabra de Dios Para que nos diga A cosas malas de otros Pero es diferente Cuando nosotros entendemos Yo soy el estafado Y las cosas están mal Dentro de mí Yo necesito cambiar mi realidad Y empiezo a tomar La palabra de Dios Ve En la espera de todo Lo que es necesario Para investigar ¿Qué está pasando dentro de mí? Y cuando empezamos a investigar El mundo De su pensar De su deseo Nos damos cuenta Jesús dice ¿Cuánto más a los hijos Que claman a Él De día y de noche? Si tardará en responderles Os digo Que les hará justicia pronto Pero cuando venga El Hijo del Hombre Y hará fe en la tierra ¿De qué fe está hablando? De fe perseverante De fe que no se resigna De fe que sabe Que algo quiere Y no echa marcha atrás Y una de las cosas Que Dios nos propone Es la victoria Por eso el profeta dice Usted tiene que llegar A la victoria De alguna otra manera Tiene que entender eso Que tiene que llegar A la victoria Pero eso no hará Alguien que primero Hay que informarse ¿Qué tipo de victoria? ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿Qué significa? ¿Cómo va a repercutir En mi vida? ¿Qué va a cambiar en mí? ¿Cómo va a ser En mi vida familiar? ¿En mi vida de esposo? ¿En mi vida de hogar? ¿En mi vida de cristiano? ¿En mi vida de joven? ¿Cómo va a ser Si yo muy vivo En el mundo de la victoria? ¿Qué va a pasar? Empieza a investigar Y investigar Empieza a familiarizarse Hasta que lo conoce Empieza a perder el miedo Y luego le empieza A anhelar A desear Y a caminar En pos de ello Pero tiene que invertir Su tiempo ahí Su atención Por eso no va a pasar nada Porque son años Las cosas que ya tenemos Y se estableció Nosotros se estableció Por muchos años De continuo Continuo repetir Y eso lo hemos tomado Y nos aferramos a ello Y de esa manera Nuestra vida no tiene logros Entonces El profeta dice ¿Saben cómo es? Les voy a explicar cómo Se trata El párrafo 1.23 dice Es como un lirio Considerando un lirio Yo pienso que es una De las flores más hermosas Que hay Yo estoy muy encariñado Dice con estos lirios de agua Lirios de estanque Pienso que eso es muy difícil Encontrar algo tan hermoso Como un gran lirio De estanque Llamado lirio de agua ¿Cómo resplandece? ¿Y de dónde viene? ¿Eh? Es una simiente pequeña En el fondo De un estanque Asqueroso y lodoso Sin embargo En esa semillita Todo ese esplendor Que radiará No está dentro de ella Cuando está en este lodo Pero tiene que luchar Diariamente Para no quedarse Dentro del lodo Tiene que luchar Diariamente Sabiendo que hay algo ¿Por qué luchar? Está negro Todo ahí abajo Dice Está sucio Está asqueroso Está lamoso En esta lama En la que él está viviendo Es la odisea El mundo en el que vivimos Pero Aún así Se abre camino A través del lodo Se abre camino A través de la asquerosidad Se abre camino A través de las aguas Se abre camino A través de los lugares Estancados Se abre camino Hasta que saca su cabeza Por encima En la luz Y expresa Lo que ha estado escondido Dentro de él Todo el tiempo ¿Sabe qué? Hay tanta cosa escondida Dentro de cada cristiano Hay tanta cosa escondida Hay tantos potenciales Ahí guardados Cada persona Cada cristiano Tiene tantos recursos Que si empieza a poner en acción El hermano Va a empezar a florecer Tantas cosas hermosas En cada creyente Tantas cosas Que estimularon nuestra fe Nuestro ánimo Hay tantos recursos Dentro de cada creyente Pero hay tanta suciedad Que puede resignarse Y quedarse ahí Pero siendo que tiene vida Y en este caso La vida La semente es la palabra de Dios Si la palabra de Dios Cae en medio de este lodo De todo lo que sea Va a abrirse paso Y encontraremos una persona Con nuevas acciones Pero para eso Dentro de esa semillita Tiene que haber Una actitud De abrirse paso Frente a la sociedad Frente a todo Y esa semillita Tiene que establecerse primero ¿Dónde dice el profeta Entra la fe? En la mente Femental Y desde ahí Se abre paso En medio de la sociedad A abrirse Abriéndose paso Y saliendo a manifestar Una nueva realidad Entonces Para 1.4 Yo pienso Que eso es un vencedor El que una vez Estaba en pecado En pecado Una vez Hizo cosas Que estaban mal Pero ¿Cuál ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Ah hermano ¿Sabe dónde se ataca Cada persona? Vuelve a recordar Aquello malo Que ya hizo Y el profeta Si un vencedor Como hace Ha estado viviendo Una vida errada En pecado Pero ¿Sabe qué hace? No se preocupe De eso ahora ¿Cuál es el secreto? Deje eso Ya no le preocupe Que eso ya Olvídelo eso Ya se hizo Ya no hay Cosas que ya se hizo Ya está ¿Ve? Olvídese de eso Y empiece a pensar En una nueva forma de vida Si no se preocupe De eso ahora Uno que hizo Cosas que estaban mal Pero ya no se preocupe De eso No piense en eso No hable de eso Ya no dé ninguna Ventaja a eso En su vida Deje eso atrás Trabaje hasta Que su mente Ya no lo jale ¿Sabe por qué? Se jala esos recuerdos ¿Sabe por qué? Viene Porque está dentro Pero ¿Cómo? Acabar con ello Ya no alimentarlo Ya no nutriéndolo Ya no fortaleciéndolo Nunca hablando de ello Nunca pensando en ello Entonces Dice ¿Para qué mirar Dentro del estanque Otra vez? Está hablando de un vencedor ¿Cómo? Nos está enseñando Cómo ser victorioso Porque si usted Logra vencer en su mente Las cosas afuera Van a reflejarse Cuando estamos derrotados Y pasamos por la puerta De nuestra casa Y vemos ¿Ve usted? Que tal vez la puerta Está cayéndose Está toda destruida Y la pared está por ahí Cuando la mente Está derrotada Algún día lo haré Algún día lo haré Pero alguien Que cambió En la primer error Que aparece En ese mismo momento Toma la actitud De cambiarlo De hacer realidad Hasta en lo natural Actúa así ¿Por qué? Detesta la derrota Detesta las cosas malogradas Quiere las cosas Que estén bien hechas Rápido Cambia la situación Cambia circunstancias Cambia escena Oye Esta puerta está mal Pues hay que arreglarlo Esta ventana está mal Hay que arreglarlo Este pensar está mal Hay que arreglarlo Este actuar está mal Hay que arreglarlo Este deseo está mal Hay que arreglarlo Aleluya Esa es una mente De un vencedor De un victorioso Así empieza a actuar Cualquier cosa que está mal Lo va a sacar fuera de escena Lo va a sacar fuera de carrera Mira el carro Mira el carro está fallando Está fallando un poquito Vamos a arreglarlo Pero uno dice No hasta el último Vamos a ver hasta donde resiste Hasta donde da Uy el motor está fallando Bueno hay que ver hasta donde da Es una mente de un derrotado Es la mente de un fracasado De un perdedor ¿Se da cuenta? Oye mira la moto Ya no da El carro ya no da Mira ya no carga Bueno pero tú Mira un poquito Aunque sea da Y muchas veces Tiene los recursos Pero es la mente Ya de derrotado Que así opera Pero cuando alguien Ve a usted a ser un victorioso No le da al error Ventajas Ni a mí envía un error Y ya quiere sacarlo Fuera de escena Ni a mí envía una cosa mal Quiere sacarlo fuera de escena Él quiere traer a escena Todas las cosas Que funcionan bien Todas las cosas Que están correctas Es la mente De un vencedor Bueno Como es un vencedor Ya no mira el estanque Ya no mira la cosa errada Ya no opera ahí Un lirio una vez Que salió de eso Empieza a mostrar Hojas hermosas Una flor hermosa Un perfume hermoso Así quiere verlo ¿Si? Tal vez puede ser hermano La casita aún de cartones Pero está todo Todo negro ahí No, no, no Limpiarlo Aunque sea va a pintar La pintura más barata Pero lo va a cambiar Su condición la que está Cualquier cosa Él quiere cambiar Quiere cambiar Y cuando Dios lo ve Fiel en lo poco Mucho le pondrá Aleluya Así funcionan las cosas Así operan Así suceden Por eso es el pensamiento En el que vivimos Por eso el creyente Si el predicador Es uno derrotado Ve un error por acá Otro error por acá Otro error por acá Y lo deja Pero el victorioso No, no, no Esto no debe Esto no debe Seguir así Él quiere ver Las cosas bien hechas Y trae la palabra Para que la cosa Funcione bien Aleluya Entonces que es La palabra nos disierne Nos hace examinar Que mente tengo Tengo mente de un derrotado Tengo mente de un victorioso Entonces por donde yo camino Cualquier cosita Que veo que está mal Ya estoy arreglándole Uy aquí falta Aquí falta barrera Aquí falta esto Aquí falta esto Cada donde usted va Ya está mirando Que más hay que solucionar Es la mente de un victorioso Pero la mente de un derrotado Siempre mirando hacia abajo Al estanque Otra vez la cosa cerrada Otra vez Pensando en ello Y muchas Hasta muchas veces Hasta llorando por ello Suspirando por ello ¿Se da cuenta? Por eso que volvieron a Egipto Por eso que están en el infierno Dos millones Del mensaje de la hora ¿Por qué? La mente de victorioso No se estableció en ellos No pensaron de esa manera Porque ahí es la gran batalla Jamás peleada ¿Dónde? En la mente Pero cuando venimos Dios va a declararle guerras Porque en la mente Está establecida la derrota Está establecida tinieblas Está establecida el mundo del enemigo El mundo de lo negativo Pero Dios viene a hacerlo guerra Y a derrotarlo Y a sacarlo fuera de escena Y a establecer un nuevo campamento Aleluya Un cuartel nuevo De soldados nuevos De armamento nuevo De objetivos nuevos Observe Cuando es lentamente egoísta Se da cuenta Que vinieron a los españoles Con mente egoísta Cosentrista Ambiciosa Y ávaros Masacraron a todo el pueblo Por apropiarse a ellos Por acabarlos Los torturaron Los masacraron Todos por el estilo Los empobrecieron Y les dieron religión errada Y toda cosa ¿Ve? Pero se da cuenta Estados Unidos Es un país Con principios cristianos Colonizó Japón Lo invadió Japón Lo derrotó Japón Los japoneses se rindieron Le hicieron Ahora ¿Qué hacemos? Ustedes pueden salir de su condición Líderes que fueron ahí No fueron a esclavizar Le hicieron Pueden salir Pueden cambiar Pueden trabajar Y les damos libertad total Que emprendan sin límites Del 1948 Del 1945 Aquí Japón es potencia mundial Pero si ellos fueron colonizados Si ellos fueron invadidos Y Estados Unidos Era el gobierno del Japón allá Porque los que lo colonizaron Tenían otra mente No de explotadores No de opresores No de ávaros De apropiarse de lo que tenían De hundirlos más de lo que estaban Si no era gente Que quería verlos salir Malos líderes de ustedes Se han comportado mal Han sido derrotados Han pagado la consecuencia Pero salgan Y nosotros les apoyaremos En lo que ustedes quieran Pero vinieron aquí Otro tipo de gente Otro tipo de gente Entonces se hicieron con nosotros De otra manera Les quitaron todo Los colonizaron Los oprimieron Los esclavizaron Entonces por eso Que es el legado Que dejaron Y ellos lo llaman País de tercer mundista Gente con una mente atrasada Gente sin Sin ciencia Sin cultura Y bueno Lo denigran Pero esa es la obra de ellos Pero la obra de Estados Unidos Que también gobernaba Japón Mire donde está Mire los ingleses Que también tenían Principios cristianos Que el movimiento de Güellel Estuvo ahí Invadió Estados Unidos Y colonizó Estados Unidos Mire donde está Estados Unidos Nunca les quitó Su libertad religiosa No les trajo Religión falsa Depende aquello Que domina Como en nuestras vidas Ve usted Aún en lo natural Y aún en nuestra historia Fueron gobernados Por espíritus egoístas Y opresores romanos Entonces Eso se ha establecido En nuestro pensamiento Se ha establecido Ve usted En nuestra forma de desear Pero que pasa Si nosotros Dios ha venido Con su palabra Dios ha venido A revelarse Como él Con la espada De los filos Para establecer en nosotros Un nuevo anhelo Victoria Como en los días De Gedeón Siete años es esclavo Pero llegó el sextimo año Entonces Dios vino Y le dijo Ahora puedes vencer Y yo te insto Y te desafío A que anheles ser victorioso Pero no vendrá la victoria Por venir así Tienes que pelear por ella Tienes que luchar No hay victoria Sin batalla Aleluya Esas son las cosas En las que debemos pensar Dejemos nosotros De echar la culpa A otros no Hermanos El creyente cambia todo ¿Se da cuenta Como el liceo tipo de la novia Cambiaba aún La esterilidad de la tierra? ¿Cuánto más un cristiano Cuando las cosas están mal Entiende Yo puedo cambiar Solo enséñame Señor El tan solo hecho De que un justo Esté en algún lugar Dijo Dios Por ese justo ¿Cuánto no puede hacer? ¿Se da cuenta? Entonces Hermanos ¿Qué es? Pero cuando la mente Está toda invadida Nos asumamos A los demás Que solo viven quejándose Solo viendo las cosas negativas Solo viendo las cosas erradas No Cosas que no edifican No tengo por qué ver No tengo por qué mirar Tengo que buscar algo Que me fortalezca En mi visión de bien En mi visión de vencer ¿Cómo responderle al enemigo? El enemigo hace sus cosas malas Y quiere que usted Lo preste atención Y se entristezca ¿Se da cuenta? Los árabes atacaban ¿Qué hizo Israel? ¿Cómo frenarlo? Dijo Si usted me mata uno Yo mato diez Y cuando yo veo Una cosa errada Y un ataque del diablo Me voy a elevar tanto Que ni siquiera idea tiene Donde me voy a elevar Voy a elevar mi gozo Voy a elevar mi ánimo Voy a elevar mi fe Voy a elevar Mi firmeza en Cristo Aleluya Tú me estás buscando pelea Yo voy a responder No con una actitud defensiva Con una actitud de ataque Aleluya Esta es la edad del águila Esa es la actitud Con la que debemos afrontar La realidad De la que nos toca vivir ¿Se da cuenta? Párrafo 103 Del mensaje ¿Cómo puedo yo vencer? Párrafo 103 Jesús nos dijo Cómo hacerlo Él venció Entonces Vencer Significa Soportar la prueba Un victorioso ¿Qué hace ante cada adversidad? Lo soporta No se rinde ante ella Lo resiste Se interca ¿Cómo lo resiste? Con lo positivo pues Toda adversidad ¿Cómo lo resiste? Mirando una salida Mirando una opción Diferente ¿Se da cuenta? Cuando vino el diablo Lo tentó ¿Cómo lo resistió? Con sus propuestas del enemigo ¿Tienes hambre? Mira esto Dios miró otra salida Otra más grande No solo de pan vivir el hombre Sino de la palabra que sale Miró otra forma de vida Con algo más grande Que a la vida Que le enfocaba Satanás Cuando vemos una situación adversa ¿Cómo vamos a hacerlo frente? Mirando otra realidad más grande De la que vemos Pensando en otra realidad Más grande Y más gloriosa Y mejor de la que estamos mirando Y de la que estamos percibiendo Eso es un vencedor Hace así Uno que vive Con una vida vencedora Con una mente vencedora Con un pensar Un deseo vencedor Él no se rinde Y no se dobla las rodillas Ante la adversidad Ante la prueba Rápidamente responde Mirando ¿Cuál es la salida? Cuando vinieron esos mil Contra Sansón Sansón no se rendió Dijo Señor ¿Cuál es la salida? Un gemel señor Dame un espado ¡Una espada al señor! Y le cayó la quijada Él le había dicho Esto no Pero dijo En mi mano No puede caer algo Que no venga de Dios Y lo que viene de Dios Es más que capaz Parecía algo sencillo Hermanos Pero el poder de Dios Está disponible Solo que la gente Por su pensar negativo No lo puede canalizar Es la actitud La que marca la diferencia ¿Se da cuenta? Entonces Vencer significa Soportar la prueba Correcto Como los santos de antaño Lo hicieron Jesús lo hizo En medio de todos Sus enemigos Él soportó la prueba En todo lo que Él fue probado Él lo soportó Al encararse Con la enfermedad Siendo el Mesías ¿Qué hizo con la enfermedad? Se lo sanó Cuando se encaró con la muerte La trajo a vida otra vez Cuando se encaró con el Se encaró con el calvario Su propia muerte Él lo venció Rindiéndose a sí mismo Cada adversidad ¿Cómo hay una salida? Jesús dijo Cuando vino la muerte Sobre él ¿Sí? ¿Cómo lo venció? Despojándose todos sus derechos Nadie me lo quita Yo mismo Yo mismo Yo mismo Dijo A mí nadie me quita la vida Yo mismo la pongo Con todo lo que se enfrentó Miró cómo vencerlo ¿Se da cuenta? Entonces cada situación adversa Que viene Hay que mirar a Dios Y decirle Señor ¿Cuál es la salida? Porque sé que hay Sé que hay salida Para todo ¿Acaso no enseñó eso Pedro a su iglesia? Pedro dijo Con la prueba Viene también la salida El problema Que nosotros rápido Doblamos las rodillas Ante la adversidad Pero una mente De un vencedor Tiene sus ojos puestos En la salida Tiene sus ojos puestos Ve usted Sobre toda adversidad Entonces ¿Cómo lo hizo? Dice Por la palabra Es la palabra La de Dios La que cambia Nuestro pensar Nuestro deseo Piénselo Él dijo Destruyan este templo Y levantaré en tres días La palabra Así lo dijo Al encararse con la muerte Él la derrotó Él venció la muerte Al encararse con el infierno Él derrotó el infierno Y venció el infierno Sí Al encararse con la sepultura Él venció la sepultura ¿Cómo? Todo por medio De la palabra Y humildad Hermanos Es la actitud De un vencedor Hay que tomar una decisión Que con todo aquello Con todo obstáculo Que nos vamos a encontrar Lo vamos a vencer Haga usted aquello Que usted quiere No sea preso Contra sus deseos Hermanos Hay hermanos Que quisieran viajar Y moverse Pero se resignan Y no lo hacen Porque las circunstancias Lo derrotan Algunos la falta de economía Otros la falta de tiempo Usted tiene que Tiene que No, no Ahora si usted no quiere viajar Está bien Está bien Ahí usted no está triste No está deprimido Porque su deseo No ir No hacer No hacer esto Aquello Lo otro Pero es diferente Cuando alguien quiere hacerlo Y no lo puede hacer Él se queda insatisfecho Si Entonces un vencedor Automáticamente Entiende Si hay una manera de hacerlo Tiene que haber una manera de hacerlo Solo que yo no la sé cómo hacer Pero tiene que haber una manera de hacerlo A veces trabajar más A veces trabajar doble horario A veces esto La manera de hacerlo No va a ser como los de allá Que la vía fácil Si Pero hay una manera de hacerlo En cada cosa Usted no se resigne Aprenda A no dejarse derrotar A no resignarse Porque si usted se resignó una vez Eso le da peso Para la segunda vez Y más peso para la tercera Y más peso para la cuarta Y al final Termina siendo una montaña Que usted no puede subir Pero como le dije al principio Usted sea libre Si usted Si usted En el momento De repente No quiere ir a la iglesia Ese día No lo quiere hacer Pues no vaya No sea derrotado Deje Haga lo que usted quiere Así quiere verlo Dios Haciendo lo que usted quiere Porque no dijo Dios Mejor Mejor fuera que fueras frío Dios quiere verlo a usted Ahí en ese mundo Pero las cosas que hacemos Lo hacemos porque nosotros Lo deseamos Queremos hacerlo Y cuando queremos hacerlo Lo vamos a disfrutar Porque es nuestro deseo Que está ahí Presente Está en escena Aleluya Entonces No se prive sus deseos No se prive sus deseos No queriendo ir Va No se prive Si no quiso ir No se prive sus deseos De ese su gusto ¿Sabe por qué? Porque donde no está su deseo No cuenta Hacían muchos sacrificios Pero no lo deseaban Como no lo deseaban No lo entendían De lo que se trata Dios dijo En vano todos los sacrificios Así es en vano Cuando alguien Opera las cosas Sin su deseo de por medio Sin su entendimiento De por medio De por qué hace las cosas Entonces Cuando nosotros Entendemos esas cosas Aprendemos a no privarnos Pero nos privamos De muchas cosas Por los obstáculos De muchas cosas correctas Pero las negativas ¿Se da cuenta que la gente Se lanza no más? Para las negativas La fuerza está disponible Porque viene del infierno Pero para las positivas La fuerza también está disponible Pero bajo ciertas leyes Y por eso El profético Debemos caminar Bajo la instrucción de él Bajo la guianza de él Y todo va a funcionar Porque funciona Y funciona más Que lo negativo Porque somos diseñados Para lo positivo Entonces El punto es Ya no vea obstáculos Empiece a ser sincero Y a trabajar Con aquello que usted Quiera hacer ¿No? Por eso dice Los deseos Nosotros no sabemos Cómo manejarlo Pero hay que aprender A manejarlo No solamente Quiero ir porque No sé Me da ganas de ir No sé No tiene que tener Un objetivo correcto Tiene que tener Un propósito correcto Una razón correcta Entonces Ya no será cobarde en ello Ya no será cobarde en ello Por eso dice el profeta Como Vence por medio De palabra y humildad Oh hermano Ese es el hombre verdadero El verdadero Es el que vence El victorioso El que no está En ese pensamiento Y en ese trabajo No está en la realidad De un hombre verdadero De un ser humano verdadero Está deformado Pero ese es el hombre verdadero Ese es el que debe ser Su ejemplo ¿Ven? Él derrotó y venció a todo Cristo El verdadero El primer hombre El primer humano real Verdadero Ese es el hijo En quien me complace morar Dijo Jesús Voy a ser un hombre Imagen y semejanza Eso no fue Adán ¿Se da cuenta? El real El primer humano verdadero ¿Se da cuenta? Su caminata era La victoria Ah Que tremendo Rápidamente Párrafo 105 Párrafo 105 Vimos ciertas cosas El victorioso Una de las cosas Que hace el victorioso Solamente vamos a ver Tres puntos nada más La primera que era Ya no está mirando atrás Jamás Jamás está mirando atrás Jamás está hablando Y pensando de sus errores De las cosas erradas En las que estaba Se olvidó Lo dejó Fuera De su escena La siguiente cosa La siguiente cosa Que hace el vencedor Él No huye Ante las pruebas No se rinde Ante ellas Lo soporta Lo hace frente Acaba con ello Salta sobre ello ¿Ve? Cualquier obstáculo Él no se rinde De los obstáculos No lo considera No lo respeta No lo honra Por eso decía La siguiente Significaba Soportar la prueba Pero vamos a ver Una más Ya por el tiempo Para terminar La actitud De un vencedor De una mente vencedora Aquello a lo que Dios nos llama Por eso nos dio Su palabra Para vencer Párrafo 105 Vencer significaba Reconocer al diablo En cada uno De sus trucos Un vencedor Empieza a estudiar Al enemigo ¿Por qué El error Tiene éxito? ¿Por qué El diablo Tuvo éxito? ¿Por qué Cada ataque Del diablo Cada plan de Satanás Lo empieza a investigar Por eso los 7-6 Consisten en la revelación De todo el plan De ataque del diablo Un vencedor ¿Ve usted? ¿Le conoce al enemigo? Pues sabe por dónde viene Hasta cerrar los ojos Le dispara Ya sabe por dónde Viene su disparo Ya Es tan experto En todo ataque Del enemigo Y por eso Que el enemigo No prospera ¿Se da cuenta Como Eliseo Sabía dónde El enemigo Iba a hacer sus ataques? Y en los días Del Eliseo El ataque del enemigo Nunca prosperó Porque Eliseo Conocía cada ataque Del enemigo Por eso un victorioso Es alguien Que está bien informado Es experto En conocer Cómo la derrota Viene a escena Cómo el enemigo Se ensaña Cómo el enemigo Trabaja Un vencedor Una mente de un vencedor Tiene esas tres cosas Principales ¿Se da cuenta? Ya no está mirando atrás Para empezar Nunca le hace propaganda Al enemigo Ante cada adversidad Él nunca retrocede Él siempre rápido Empieza a mirar Dónde está la salida Para vencerlo La siguiente cosa Se informa De todo plan del diablo De todo plan del enemigo Para nunca dejarle Ni una ventaja Entonces dice Vencer significa Reconocer al diablo En cada uno De sus trucos Pero mucha gente Dicen que el diablo Solo es un pensamiento Dicen por ahí No crean eso Hay un diablo real Y es tan real Como ustedes lo son O como cualquiera Es un diablo real Y ustedes deben Reconocerlo como real Ustedes deben saber Que él es un diablo Entonces al mismo tiempo Que ustedes lo reconocen a él Y saben que es un diablo Y que él está En contra suya ¿No? Y lo tremendo Reconocerlo ¿Dónde? No fuera dentro de nosotros Es reconocerlo Dentro de nosotros Y luego saber Que hay cosas Dentro de nosotros Que están en contra de nosotros ¿No? Es la mente de un vencedor Entonces Entonces para vencer Ustedes deben reconocer Que él es Dios Y que está Y que el que está en usted Es más grande Y poderoso Que el que El que está en usted Ya lo venció a él Y por su gracia Usted es más que rival Para él Amén Eso es verdaderamente Eso es vencer Verdaderamente ¿Sí? Entonces 106 Cuando usted reconoce Usted mira atrás Y dice Yo estoy haciendo esto Yo estoy haciendo esto Entonces Oh usted está derrotado Entonces el profeta dice Un vencedor Que usted reconoce Estas cosas Y luego empieza A mirar atrás Y es que Es como Gedeón Es que yo soy pobre Es que yo soy esto Es que soy lo otro Dice Está derrotado Cuando usted está derrotado ¿Se da cuenta Que la derrota Depende de lo que usted piensa? Porque lo que usted piensa Terminará hablando ¿Qué es lo que lo derrotará? ¿Qué usa el diablo Para derrotarlo? Hacerle hablar De lo que ya se hizo usted Mal Oh hermanos ¿Se da cuenta? Estas son las claves Son los secretos Pequeñas cosas Activan grandes cosas Entonces toda cosa Que hizo mal Hizo mal hermano Ahora ocúpese En revertir esa situación ¿Se da cuenta? Que Saqueo Saqueo empezó a investigar ¿Qué cosas hice mal? ¿Para qué? Para nada más lamentarse Para revertir la situación Nos dice Apocalipsis 18 Ahora mira lo que hizo Babilonia Ahora tú sal Pero dale el doble De lo que hizo ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? La samaritana ¿Se dio cuenta Que las cosas están mal? Ella corrió en acciones Para revertir esa situación Pero usted piensa Que alguien dice Si está mal Yo hice mal Y sigue pensando En lo que está mal Ese no está arrepentido Ese no ha hallado a Dios Ese está fuera de Dios Porque la gente dice Que yo me siento culpable El que se siente culpable Actúa Opuesto a lo que ya actuó Actúa para opacar Lo malo que ya hizo Él recién halló a Dios Pero el otro Que hizo mal Y solo sigue recordando Es un derrotado Él nunca halló a Dios Él sigue en su mundo Con el diablo Pero el otro Que ya tiene una mente De vencedor Que ya halló a Dios Todo lo errado Y él ni lo habla Ni lo piensa Él está actuando Tantas cosas Que se opaca Lo malo que se hizo Si Por ejemplo Usted quiere cambiar Esa pintura Verde Usted lo echa Un poco de otra pintura En la primera No lo pierde Tal vez ni en la segunda O ni en la tercera Pero usted cuando dice Quiere cambiar de color Lo pasa Hasta que eso desaparece Cuando la nueva pintura Llega a ser más Grande Y más densa Que la que ya está Cambia las cosas Así es Las cosas cerradas Que ya se hizo Va a haber gente Que le va a querer Recordar eso Pero hará tanta Cosa correcta Que ya ni habrá tiempo Que ni se recuerde La cosa errada Esa es la actitud De un vencedor Si No se olvide De esas cosas Por eso Por la palabra de odio Debo examinar Que tipo de mente tengo La mente de un derrotado O la mente de un victorioso Hay que ser sinceros Con ello Y sabe que Y nunca va a pasar nada Hasta que yo Sea sincero Y descubra Y diga Tengo la mente de un Victorioso Si lo tengo Y si tengo la mente De un derrotado También tengo que reconocerlo Mi mente De un derrotado Pero va a cambiar Ahora mismo Va a cambiar ¿Se da cuenta? Y toma una decisión Pero si no lo reconoce No va a pasar nada No va a pasar nada Entonces dice Cuando usted mira Cuando usted mira atrás Dice Yo estoy haciendo esto Esto, esto y otro Dice Usted está derrotado ¿Por qué? Pero no hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Aquel que ya salió Del mundo de la derrota Dice Ya no está condenado Por eso que ya hizo ¿Por qué? Porque ahora Está emprendiendo Nuevas acciones Que ni siquiera existen En su pensamiento No hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Porque ellos Ya no andan Ya no están actuando Conforme a la carne Están en nuevas acciones Como dijo Pablo De la misma manera Que existe el errado Ahora ponle El mismo ímpetu La misma fuerza Para lo correcto No andan Conforme a la carne Sino conforme al espíritu Entonces Si usted se da cuenta Que ha vencido Y usted sabe Ve y reconoce Que dice Hay un diablo Y es un diablo Usted no puede decir Mira yo tengo una enfermedad Mira ve yo no creo Que es una enfermedad O si mira es una enfermedad No Usted dice Está diciendo una cosa Y después lo cambia ¿No? Sabe que hermano Por eso Usted debe ser alguien Que tiene que cuidarse De ser sincero Nunca sembrar usted mismo Duda y incertidumbre ¿No? Es como por ejemplo Vamos a ir a tal sitio Si, si yo voy Luego No mejor no voy No, no, no si voy No mejor no voy Si voy No voy Ese es uno De los puntos poderosos Para que el diablo Le atrape a usted El resto de las demás cosas Indecisión Indecisión Si Entonces No, no Estoy enfermo No, no, no No estoy enfermo No, si estoy enfermo No, no, no estoy No, si estoy Le dicen Usted tiene un cáncer Pero usted No cree que es un cáncer Pero luego dice Es un cáncer Es un cáncer Pero recuerde Más grande es el que Está en usted Que el que está En el mundo ¿Cómo puede hacerse Hacer frente a cualquier cosa? Más grande es el que está En mí Que el que está En el mundo Usted debe darse cuenta Que el Espíritu Santo Está en usted Y que ha vencido Esta cosa Y que el que está En usted Y usted dice Puede vencer por él Eso es exactamente Correcto Y sensato Así es exactamente De la manera En la que las Escrituras Están escritas ¿Para qué? Vencedores Por eso hermano Cuando nos vamos A la palabra de Dios Tenemos que unir Con ese tipo de mente Con una mente de vencedor Cuando usted se va Con una mente De melancólico Y de derrotado No va a hallar nada Más que los errores De otros Y al hablar Solo va a hablar De los errores de otros Pero el que Las Escrituras Dice están escritas Y es material Para mente de vencedor Cuando uno va Con otra actitud No va a sacar nada Pues Nada más Que va a empezar A hablar de derrota Y va a buscar Como dar las Escrituras Para criticar Para tanta cosa ¿Ve? Pero dice el profeta Las Escrituras Están enfocadas En una dirección Y es material Clasificado Para victoriosos Entonces cuando usted dice Yo quiero ser victorioso Voy a los recursos Para un victorioso Cuando alguien dice Yo quiero trabajar En lo que es Cerrajería Entonces siempre va a estar Frecuentando el lugar Donde venden fierro ¿Si? Yo quiero trabajar En aluminio Y no va a estar Frecuentando el lugar De verduras ¿Se da cuenta? Para comprarse Sus compras Entonces cuando usted Yo quiero ser un victorioso Va a empezar a frecuentar Sus historias derrotadas Su lenguaje O mirar la paga La paga del otro Usted tiene que saber Que frecuentar Son características Hay que reconocer Que tipo de mente tenemos Y hay que saber Que tipo de mente Debemos tener Entonces una de las cosas ¿Ve? Que tiene que establecerse En nuestro entendimiento Son cosas claves Que debemos entender ¿Si? Vamos a parar ahí Por el tiempo No estar pensando En las cosas negativas Conocer al diablo En todos sus ataques Y cuando Vemos cualquier adversidad Pues no ser Derrotado en ellos Y lo último hermanos Desaparecer en nosotros Toda actitud Toda actitud Toda actitud De incertidumbre De sembrar dudas De indecisión Tenemos gente decidida Que aprenda a decidirse A ver ¿Quieres hacer esto? Si ¿Por qué? Lo quiero hacer Por esto Lo debo hacer Lo quiero hacer Y lo voy a hacer Entonces Usted no Tiene indecisión De esa manera Usted camina como vencedor De otra manera El diablo se aprovecha Para hacerle un derrotado ¿Se da cuenta? Entonces la escritura No tiene mucho beneficio Para nosotros Por cuanto vamos Con otra actitud Con otro tipo de pensamiento Vamos a parar ahí Por el tiempo Si Dios permite Seguimos otro día Que Dios lo bendiga Grandemente A cada uno de los hermanos Presentes Y en la Y a través de la transmisión Que Dios lo bendiga A cada uno Vamos a Orar Y de verdad Que es una gran bendición Ver a nuestros hermanos De los diferentes lugares Y también los que estén Por la transmisión Hermanos Esta es una hora De fortalecer La palabra de Dios De tener acciones En favor De la palabra del Señor En favor de la fe En favor de Que sus ojos Sean abiertos A todo aquello Que el reino de Dios Requiere y necesita Y póngase en acción A ello Sin temor Sin miedo Si Ahí está Una nueva vida Para usted Una nueva realidad Para usted Caminar con Muy victorioso Bueno el tiempo Ya es corto Y vamos a Terminar Aleluya El profeta dice Ve Cuando usted es un águila Pero nació en un gallinero Y se le acostumbra Mirar solo hacia abajo Es un tremendo Tremendo recurso De poder Y de victoria Inactivos Pero cuando usted Empieza a mirar Su realidad Y el profeta dice La realidad En nosotros es la Biblia Y la Biblia está hecha Para vencedores Por eso A cada edad Le dijo Al que venciere 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 Aleluya Trabajen a ello Recuerde Si usted no se detiene Si usted no trabaja Se le va a ir Pero trabajen a ello Cuando usted va a un lugar Y se queda en ese lugar Que de repente Hace bastante frío Después de un tiempo Se da cuenta Usted se adapta No es que el frío se fue Si no dentro de usted Tiene recursos Para activarse A esa situación Pero si solamente Es una pequeña visita No va a pasar nada Porque la adaptación Toma su tiempo Entonces tenemos que adaptarnos A una mente victoriosa De vencedor Y eso toma su tiempo Trabajen a ello Gracias Señor Jesús Por tu bondad Por tu amor Para darnos Énfasis en escrituras Que son nuestra necesidad Recursos Divinos Reales Poderosos Para cambiar La vida El entorno De cada uno de los creyentes Para siempre Señor Cambios Reales Tangentes Pero Tu palabra nos enseña Señor Como operarlo Como ponerlo en acción Y gracias por ello Porque seguro Señor Que habrá creyentes Que realmente Anhelan una nueva realidad En sus vidas Y lo pueden tener Lo pueden tener Está disponible Está accesible Para cada uno Porque el precio tuyo Lo has pagado Señor Y es que Cada uno De los hijos tuyos A los cuales Se encontraste con tu palabra Aprovechen Señor Los grandes recursos Que tú has provisto Y lo quieres compartir Solamente Con humildad Puedan mirar atentamente La instrucción tuya Y caminar por ello El camino de la victoria Señor El camino de la verdad El camino de la vida Oh Padre Escuchar al que tiene La espada aguda De los pilos El poder de libertad El poder de la luz De la vida Señor Para sacar fuera de escena Todo lo opuesto a ello En el nombre de Jesús Gracias por todo ello Gracias por cada hermano En los diferentes lugares Y países Cada uno de los hermanos Enviando muchas veces Saludos A veces no hay tiempo Para hacerlo presente Pero Señor Nos alegra mucho Padre Saber de cada creyente Y sabemos Que estas escrituras Son gran material Para sus corazones Para sus vidas Gran poder Para sus vidas Nos alegra Señor Que tus hijos sean provistos De recursos Padre Poderosos para ellos Si hay un mañana Pues la pasarán mejor De todas maneras Y eso nos alegra Señor Y te damos gracias por todo En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Amén Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga hermanos Aleluya Estamos muy contentos Muy gozosos Con esta palabra De esta hora Tenemos todas las claves Y las formas De vencer a Satanás En esta hora Y ese es el escrito Está En todo tiempo